señores diputados el señor secretario de la lectura a la cuenta eh señora presidenta se ha recibido un oficio del secretario general de la cámara de diputados mediante el cual informa que esta cámara ha accedido a la solicitud de prorrogar el plazo hasta el veinte de abril para que la comisión se pronuncie sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el senado al proyecto de ley que modifica la ley general de pesca en materia de prohibición de captura de especies salmonidas provenientes de cultivos de acuicultura y en segundo lugar una solicitud de audiencia de la multisindical de trabajadores de industria del salmón y ramas afines con la finalidad de exponer la comisión respecto al proyecto de ley antecitado esa es la lectura de la cuenta presidenta muchas muchas gracias eh se ofrece la palabra sobre temas varios hay alguien que quiera opinar con algo corresponde esto hay que corresponde formalizar hoy la petición de cambio de día y hora ya entonces corresponde corresponde formalizar hoy la petición de cambio de día y hora para la celebración de las sesiones ordinarias de la comisión ¿Está acordado? ¿Está acordado? ¿Está acordado? El día parece esto de los acólitos en la iglesia y que así se sanciona el acólito y después de después de la campana hay todo un pensamiento para si se quiere revocar el acólito pero ya sabemos está sancionado ya a la presente sesión se encuentra invitado el ministro de economía fomento y turismo don Nicolás Grau Veloso para que indique la estrategia que implementará para mejorar la fiscalización en materia de captura en materia de captura transporte y comercialización de productos del mar en especial tratándose del recurso salmón se encuentran presentes también al señor Julio Salas su secretario y Claudio Baez director de Cernapesca le damos la palabra entonces al ministro de economía hola muy buenas tardes agradezco la la posibilidad de hacer esta esta presentación yo simplemente voy a decir algo muy muy general va a ser el secretario Julio Salas quien está también conectado quien va a ser la presentación más más extensa y con todos los detalles yo sólo quiero señalar que tenemos como gobierno una gran preocupación por lo que ha sucedido a propósito de la marea roja y las dos personas fallecidas tanto el menor de edad como como la persona mayor de edad y a propósito de ello hemos tomado un conjunto de medidas que el subsecretario va a detallar con con todo el detalle que se requiera y también por cierto el director de Cernapesca también podrá intervenir si así sea si así se determina necesario yo voy a mantenerme acá en esta en esta reunión por unos 20 minutos y luego tengo que retirarme a otra reunión que tengo que que tengo solicitada y por cierto también si puede ser necesario podría ser cualquier contestar cualquier pregunta si si no fuera una pregunta más específica y técnica que pueda responder Julio así que sin más preámbulo agradezco la invitación y la posibilidad de discutir esto de forma detallada y dejo al subsecretario salas para que pueda hacer su posición ya entonces tiene la palabra el subsecretario eh julio salas gracias presidenta eh nos acompaña también el director de Cernapesca señora presidenta don Claudio Báez que de dejo explícito que es eh que también nos nos acompaña y ha estado muy siguiendo muy de cerca eh eh la fiscalización relacionada con con marea roja eh le quería le quería eh solicitar permiso para poder compartir eh pantalla eh si si me lo permitiera sí por supuesto está autorizado está autorizado Engri 12 de aila p e la la de a 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 Gracias. ¿Don Julio Salas? ¿Me escucha? ¿Se encuentra conectado todavía? ¿Don Julio? No, no, por alguna razón no me parece disponible la opción de compartir. A ver, voy a compartir pantalla. Voy a reiterar la instrucción. Está ticado la parte de compartir pantalla, acá. O sea, debería poder compartir. ¿No sale? No me aparece, pero no importa. Voy a avanzar sin necesidad de compartir para no entorpecer el funcionamiento. Correcto. Adelante entonces. Comentarles que, bueno, originalmente en la invitación pensábamos que íbamos a intervenir después de la Seremia de Salud de Los Lagos, que tiene una información muy detallada sobre el proceso de fiscalización en torno al tema Marea Roja. Así que probablemente en algunos aspectos nos vamos a repetir con algún contenido que posteriormente pueda recibir desde la Seremia. Pero contarles que desde el 3 de abril se conoció la muerte de un niño de 3 años en Calbuco. Y también se conoció la situación de intoxicación que afectó a tres personas en la misma localidad. Todos ellos habían recibido mariscos directamente desde un extractor del producto. Y falleció lamentablemente el niño de 3 años. Se registraron también otras dos intoxicaciones ese mismo día. De una persona que consumió en Calbuco, pero había arribado a Purranque y se atendió en Osorno. Y de otro joven de 16 años de Calbuco. Por lo tanto, fueron cuatro personas que estuvieron en el hospital de Puerto Montt, una en el hospital de Osorno, más el niño fallecido. Es cierto que hoy no existe registro alguno que permita afirmar que existe marea roja en la región de los lagos. Lo que sí existe es una situación permanente de marea roja. Digo permanente porque ha perdurado durante un lapso extenso de años. En algunas zonas y algunos fiordos de la región de Aysén. Y también de manera permanente se han registrado situaciones de extracción y de pesca ilegal en Aysén por parte de algunas embarcaciones inescrupulosas que transitan desde la décima región a extraer a estas zonas prohibidas. Hay que considerar que, dado que llevan muchísimos años prohibidas la extracción en esta zona, se produce un incremento de estos bancos naturales de mariscos, que hacen atractivo por abundancia y por talla, que lleguen embarcaciones desde otras regiones a extraer desde allí estos mariscos filtradores, que principalmente son almejas en sus diferentes variedades. Ese es principalmente el producto que por costo... Es cierto que en estos fiordos de la región de Aysén existen otros mariscos filtradores, como choros y choritos, pero por el valor kilo, desplazarse desde la décima región a extraer a esta zona se hace más rentable para las embarcaciones, haciéndolo respecto del recurso almeja, y obviamente eso es la tentación que hace a algunos pescadores hacer este incumplimiento normativo. Lo cierto es que esta situación de marea roja que ha sido endémica en Aysén tiene un carácter cíclico respecto de la abundancia de la toxina paralizante, o de las otras toxinas que existen en el contexto de la marea roja, que es la toxina amnésica y la toxina aderraica. En el caso de la situación que estamos hablando, lo que se detectó fue toxina paralizante, y hoy día en las zonas de Aysén efectivamente registra una prevalencia y una cantidad más significativa que en otros años, aunque siempre ha estado presente, como decían estos fiordos de Aysén. También es importante considerar que es un pequeño número de pescadores los que realizan esta acción, y en general son remunerados por el resto de la comunidad de pescadores artesanales toda vez que afectan la seguridad sanitaria del resto de quienes desarrollan la actividad lícitamente. A modo informativo, y solo para hacer un programa general, les voy a hacer un comentario sobre cómo operan estas floraciones algales nocivas, o que nosotros normalmente conocemos como marea roja. Este es un fenómeno natural que existe en todos los ambientes acuáticos, y estas microalgas efectivamente son absorbidas por organismos filtradores, y una vez que algún mamífero consume este organismo filtrador, puede verse afectado por las toxinas que en él se encuentran. Es importante visualizar que no estamos hablando aquí de una infección o un virus, estamos hablando de un veneno. Y este veneno, como decía, puede ser el BPM, que es el veneno paralizante, el BAM, que es el veneno amnésico de mariscos, y el veneno diarraico de mariscos, que son las tres toxinas tradicionales sobre las que se realizan pesquisas. En Chile, este fenómeno de zonas afectadas por marea roja y la cantidad, la prevalencia de la toxina, efectivamente se ha incrementado con el transcurso del tiempo, con un cierto carácter cíclico, producto de los efectos del cambio climático. La situación más grave de marea roja reportada en las últimas décadas fue la que se dio en 2016. Esa sí afectó a la zona de los lagos y en esa ocasión se detectaron los milígramos por molusco más altos registrados en la historia del control de esta toxina. Hay que considerar que el Ministerio de Salud es el organismo responsable del control sanitario de los alimentos, y así estableció en el Código Sanitario, para lo cual, tanto la Seremia de Salud como el Instituto de Salud Pública realizan en conjunto cerca de 40.000 muestras de mariscos al año. Revisan cerca de 40.000 muestras de mariscos al año y, por lo tanto, verifican la presencia de toxinas en cada uno de ellos. Esto es particularmente en lo que se refiere a consumo interno. En lo que se refiere a consumo internacional, además a eso, se le acopla el Servicio Nacional de Pesca, que mantiene el programa de sanidad de moluscos bivalvos, que obliga, que es un mecanismo al que están obligados todos los productores que deseen colocar sus mariscos en situación de exportación. Este se realiza en 121 áreas actualmente y permite controlar específicamente esa dimensión de mariscos de exportación. En la citación que se nos hizo, señora Presidenta, por su intermedio informa la Comisión, se nos preguntó específicamente sobre la asociación de esta toxina a la industria de la salmonicultura o cuánto podría llegar a perjudicar a la industria de la salmonicultura. Lo cierto es que la toxina que hoy día está presente en la región de Aysén y que fue trasladada por estos pescadores e infractores a los lagos, no es la toxina que afecta a la salmonicultura. La salmonicultura es afectada fundamentalmente por la pseudo-chatonela verruculosa, que fue la que generó la gran mortalidad de salmones en el 2016, pero esa toxina no es, perdón, esa alga, no es el alga que presenta estas toxinas ni paralizantes, ni diarraicas, ni amnésicas. Entonces, es importante visualizar que estos son fenómenos que a veces están vinculados por las condiciones climáticas del territorio, la temperatura del agua, por cierto, que permite la mayor floración algal, pero no estamos hablando que sea la misma toxina la que afecta la industria de la salmonicultura. Sobre las medidas adoptadas por la autoridad competente, yo voy a hacer una introducción muy somera porque esperaría que el subsecretario, perdón, que el director de Cernapesca, disculpe, director, lo estoy subiendo de rango, es que el director de Cernapesca pueda complementar la información. Lo cierto es que tal como decía el Ministerio de Salud, es la entidad encargada de desarrollar la actividad de fiscalización. La Cernapesca ha fortalecido activamente su dotación de fiscalizadores, trasladando algunos fiscalizadores desde los ríos, desde la Araucanía y desde el bio-bio a desarrollar tareas en los lagos y poder incrementar la tarea fiscalizadora. Esto ha permitido que hoy día tengamos a lo menos tres controles de marea roja, de carreteros de marea roja funcionando en la región de los lagos, además de controles carreteros de marea roja en el transporte en la región de la Araucanía y en la región del Maule. Todo eso nos ha permitido controlar hoy día a la fecha desde que se activó esta alerta 1.142 vehículos en los cuales se han incautado 29.320 kilos de productos y además se han fiscalizado en la actualidad 167 puntos de venta y 7 zonas de pesca 4 correspondientes a la zona de Aysén y 3 correspondientes a la zona de los lagos. Hay 25 perdón 20 embarcaciones que tenemos registradas como controladas en el tránsito por este recinto y además de la fiscalización permanente en los puntos de desembarque de productos. Por lo tanto desde el punto de vista de la fiscalización por parte de Cernapesca hay una conducta activa por fortalecer la fiscalización en estos territorios para lo cual se depende fuertemente del apoyo de la Armada de Chile que ha facilitado las lanchas de patrulla costera que permiten realizar esta fiscalización en el agua y el apoyo de carabineros y de policía de investigaciones que permite desarrollar la fiscalización carretera de eventualmente producto que tenga un origen indeterminado y por lo tanto sea eventual amenaza para la salud pública. Es dable considerar y con esto cierro la opinión de la Comisión que dado que tenemos dos fenómenos que son recurrentes y difíciles de enfrentar uno la situación de marea roja endémica en la zona de Aysén y dos la disposición o tentación a desarrollar extracción y pesca ilegal de algunos pescadores artesanales en estas zonas afectadas por la prohibición la única variable de ajuste que tenemos para poder acomodar esta ecuación sin afectar la salud de las personas y sin afectar la actividad económica lícita que realizan los pescadores artesanales en la región de los lagos es fortalecer la capacidad fiscalizadora de la autoridad pública y eso requiere el fortalecimiento tanto de la capacidad fiscalizadora o infraestructura que tiene la marina en el territorio la capacidad fiscalizadora que tiene el CERN la pesca que les recuerdo a los a los diputados por su intermedio señora presidenta es una de las pocas instituciones fiscalizadoras que a diferencia de aduanas a diferencia de impuestos internos a diferencia de la dirección del trabajo no cuenta con escalas fiscalizador es decir hay fiscalizadores con grado 19 desarrollando tareas en terreno en condiciones muy desafortunadas de retribución y de remuneración lo quiero tener a la vista porque hay una abnegación en esa tarea que hace muy significativo el trabajo que se realiza desde CERN la pesca en esta tarea entonces requerimos que para dar tranquilidad a la población y por cierto en el caso de salud también requerimos que exista una mayor musculatura de la institucionalidad de las instituciones fiscalizadoras para poder desarrollar debidamente el adecuado control de descarga sanitario en cada uno de los niveles con cada una de las responsabilidades que le corresponde a los actores esa es parte es uno de los desafíos que nos hemos propuesto discutir de cara a la discusión presupuestaria del 2022 y por eso quiero hacerse lo presente a los señores parlamentarios porque es un tema sobre el que efectivamente en esta difícil ecuación de tres factores donde hay dos de ellos que no podemos controlar el único que nos parece más factible sobre intervenir es la capacidad fiscalizadora del Estado para asegurar la salud y seguridad de todos los chilenos es todo lo que puedo informar por su intermedio señora presidenta muchas gracias señor Julio Salas y ahora dejamos a Claudio Báez director de Cernapesca muchísimas gracias señora presidenta honorable diputado asistente a la comisión tal como lo decía y lo indicaba el señor subsecretario ha sido días bastante intensos para el servicio nacional de pesquicocultura en términos que nos interesaba de sobremanera asegurar la continuidad operacional de la región de los lagos dado que efectivamente nos encontrábamos frente a un área de esta sanitaria eso motiva que efectivamente el servicio como tradicionalmente lo había hecho hasta la fecha sin embargo creímos y estimamos pertinente hacer una intensificación de los controles tanto en lo que estaba ocurriendo en la décima región como en algunas regiones que para nosotros resultan de particular y trascendental importancia como es la novena dado que confluyen muchos puntos y en la plaza de peaje y retiro en la séptima región es así como al día de hoy las cifras son bastante dinámicas y ya estamos empezando a observar claramente un incremento en el movimiento de pescados y mariscos hemos podido controlar 3.021 agentes desde que iniciamos este periodo de alerta quisiera detenerme en algunos aspectos que para nosotros resultan fundamentales pudimos establecer la certificación de desembarque en la región de los lagos de forma bastante intensa de tal forma que efectivamente todo lo que estuviese circulando y que fuese el foco susceptible de ser especies que pudieran constituir riesgo de veneno paralizante estuvieran bajo el atento ojo del Servicio Nacional de Pesca en términos de acreditación de origen legal y en términos de procedencia eso ha significado que pudimos establecer la certificación de desembarque en todos los productos y por otro lado incorporar inspección en las zonas de pesca esto ha significado que por intermedio de la Armada de Chile hemos logrado hacer al día de hoy treinta actividades de inspección en zona de pesca tanto en las regiones de Aysén como de los lagos y nos ha permitido controlar ciento treinta y dos embarcaciones lo cual nos tiene bastante tranquilos en términos que efectivamente hemos podido dar tranquilidad respecto de lo que está saliendo con origen y susceptibilidad de riesgo de María Roja por otra parte en ausencia incluso para dar mayores niveles de control de riesgo y asegurar niveles niveles que permitan tener ciertos niveles de seguridad aceptables todo aquel producto que esté saliendo por los puestos de Calbuco ha sido nosotros llevamos tradicionalmente derivado a nuestra oficina donde nuestro personal revise efectivamente que esa carga primero exista y segundo haya sido muestreada por la autoridad sanitaria de modo paralelo establecimos cuatro controles veinticuatro siete en la región eso significa que podemos tener verdaderos círculos concéntricos de tal forma que si por algún motivo algún vehículo de transporte evade alguno de los controles ya lo podamos controlar en el control siguiente y aún así aún cuando pudiera vulnerar los controles a nivel de la décima región con toda seguridad probablemente va a caer o en el control que está establecido en la novena o en una plaza de peaje en esta que está veinticuatro siete es así como al día de hoy tenemos mil ochocientos setenta y siete vehículos controlados en los distintas barreras desde que iniciamos nuestra intervención y que se ha traducido en setenta y un toneladas de productos incautados pero esta cifra hay que mirarla con bastante cuidado porque si bien es cierto estamos experimentando una cuantía más o menos importante de productos incautados primero lo que está relacionado con productos susceptibles de marea roja es prácticamente muy escaso hoy día estamos viendo otros problemas que son más bien de tipo pesquero y aquí porque les digo hay que tener bastante cuidado en la fecha en la interpretación de la cifra tenemos un ciento cuatro por ciento de inspecciones en relación al periodo completo de semana santa o sea tenemos mayor nivel de fiscalización hoy día sin embargo la cantidad de comisos que tenemos es de un cincuenta por ciento menor o sea de una u otra forma lo que estamos notando y lo estamos me atrevo a decirlo con bastante seguridad es que estamos observando mayor nivel de legalidad o sea de todas maneras nuestra presencia se nota por otro lado hemos hecho inspección mediante sobrevuelo a las zonas de pesca y esto resulta súper importante por cuanto de una u otra forma nos ha permitido que de existir algún riesgo y es lo que nos permite controlar también de forma más rápida y segundo más acera por cuanto a partir de las observaciones aéreas que hacemos es que podemos comunicarle a la Armada de Chile y poder tener una detección más rápida de aquellas lanchas que eventualmente pudieran estar penetrando a zonas prohibidas hemos también incluido como forma dado que eventualmente las materias pesqueras algunas veces tienen desde el punto de vista legal algunas interpretaciones que resultan un poco confundentes o bien queremos asegurar la tranquilidad de los procedimientos es que hemos tomado la decisión a contar del día jueves de la semana pasada y esto en conjunto con la Armada que de los de todo lo que se esté produciendo de inspección en las zonas de pesca esté acompañado en el 100% de ellas en las lanchas de la Armada personal nuestro embarcado a eso se suma a la inspección de aproximadamente casi 550 centros de distribución de pescados de mariscos en los grandes centros comerciales pero también en la medida que en esto como trabajamos con criterios de riesgo y una de estas es el volumen hemos partido en primera instancia por aquellos centros que resultan en aquellos centros poblados de mayor envergadura y en ese sentido hemos partido por el terminal el terminal pesquero metropolitano Valparaíso y las principales capitales regionales para posteriormente en una segunda etapa entrar ya en centros de distribución de menor envergadura no obstante lo que nos está diciendo la cifra es que efectivamente lo que está saliendo en la región de los lagos está saliendo con muestreos hechos por la autoridad sanitaria está saliendo también en adecuadas condiciones de legalidad y en este sentido la instrucción que tiene nuestro personal de fiscalización es que ante la más mínima duda respecto del origen legal de nuestro marisco se procede inmediatamente a la detención momentánea y dado que nosotros no tenemos las atribuciones para hacer esas incautaciones los ponemos a disposición de la Ceremi correspondiente ya sea en la séptima o en la novena y en este sentido yo me quisiera detener sin querer abusar de su tiempo reconocer el trabajo que hemos realizado junto con la Armada con Carabineros de Chile y con la propia Serenidad de Salud que han sido tres pilares fundamentales para ayudar al control de este fenómeno que muy bien lo decía el señor subsecretario es un fenómeno endémico y que probablemente nos va a acompañar por un tiempo significativo eso es a grande rasgo señora presidenta y es cuanto le puedo informar a la comisión entonces dale las gracias a don Claudio Baez vamos a hacer una me esperan un poquito es que queremos escuchar al al Ceremi de Salud de la región de los lagos Carlos Manuel Becerra y después ahí hacemos la ronda de preguntas Presidenta pero una vez que termine la intervención del próximo invitado va a estar presente el señor ministro de economía porque yo quiero hacer una pregunta a él el señor ministro dijo el estado sí y que se iba a retirar Presidenta yo me tengo que retirar ahora de hecho que tengo una reunión con el presidente de la comisión de economía del senado que es una reunión que estaba fijada hace una semana ya diputado gracias presidenta Leonidas Romero gracias presidente por su intermedio saludar al señor ministro de economía a ver ante una intervención de don Julio Salas me preocupó un tema y no sé señor ministro si usted me puede responder en la periodo anterior legislativo en esta comisión en la cual yo fui parte de los cuatro años se aprobó recursos para modernizar y mejorar la función de Cernapesca particularmente de los fiscalizadores entonces cuando don Julio Salas dice que los fiscalizadores de Cernapesca están no en buenas condiciones porque están en grado 19 bueno es una realidad yo lo viví en coronel mucho tiempo cuando llegaban estos jóvenes con un muy mal sueldo son fáciles y lo quiero decir con mucho respeto presidente y señor ministro muy fáciles de llevar a hacer cosas no muy de acuerdo a su trabajo a fiscalizar entonces señor ministro me gustaría saber si su antecesor el ministro Lucas Palacio o el gobierno anterior realmente se modernizó Cernapesca si hay un proyecto si se invirtieron recursos o si no hay nada o sea sería bueno saberlo señora presidenta por su intermedio que me responda el señor ministro ministro le puedo responder por favor al diputado Leonidas Romero si por su intermedio presidenta respondo al diputado mire la verdad que yo desconozco el detalle de lo que hizo el gobierno anterior con los recursos que usted señala creo que lo más razonable es que don Claudio Baez nos conteste esto porque Claudio tiene experiencia en este tema y puede tener alguna idea de lo que ha sucedido en el último tiempo nosotros llevamos pocas semanas a cargo por lo tanto no sé de todos los temas que hizo el gobierno anterior yo sí puedo decir voy a hacer un gesto más republicano que el gobierno anterior hizo un traspaso muy adecuado con nosotros nosotros estamos muy satisfechos pero no cubrimos todos los temas habidos y por haber y este en particular no fue tratado en las reuniones de traspaso lo que sí me puedo comprometer con el diputado mediante su intermedio presidenta es a revisar este asunto y mandar un informe a la comisión con todos los detalles al respecto porque la pregunta me parece muy pertinente simplemente desconozco la respuesta don Bernardo presidente muchas gracias relacionado con el mismo tema que acaba de plantear el colega don Leonidas Romero y también la intervención del señor ministro por supuesto saludar al señor ministro su secretario y también al director nacional de Cernapesca y demás autoridades y a los colegas que están presentes acá bueno yo creo que a lo mejor sería pertinente dedicar quizás una un espacio para una sesión hacia el futuro porque también quiero entender que las autoridades que están asumiendo sus distintas funciones verdad en estos servicios todavía no deben estar muy bien empoderados de todo lo que es la realidad que ocurre especialmente en Cernapesca y me refiero específicamente a lo que es la situación que puede estar existiendo en la implementación de la ley que moderniza y fortalece Cernapesca que fue promulgada por allá por febrero del año 2019 y que muchos de los que estamos acá o varios de los que estamos acá pudimos partícipes no es cierto del tratamiento que se le dio ahora hago esta consulta porque todos sabemos que en nuestro país los presupuestos son anuales por lo tanto existe por supuesto que una lentitud en estos procesos además que como se como se promulgó como he repetido en febrero del 2019 después vino toda la temática reglamentaria después nos tocó el tema la pandemia por lo tanto muchos recursos yo creo que están asignados para distintos ministerios por cierto tuvieron que enfocarse en combatir y hacerle frente a esta famosa pandemia que todavía nos afecta dicho lo anterior hemos tomado conocimiento personalmente he tomado conocimiento yo creo que todos a lo mejor nos tocó que han salido algunas investigaciones en unos programas televisivos de televisión abierta donde se demuestran las graves falencias que existen en temas sanitarios en el control o fiscalización de los pescados y mariscos especialmente salió un reportaje no hace mucho tiempo en un canal abierto en torno a lo que es la comercialización del terminal pesquero metropolitano donde parece que existen verdaderas bandas ¿no es cierto? de personas que se dedican a ingresar de mala forma al terminal ¿no es cierto? ciertos productos por lo tanto la trazabilidad por supuesto que nos va a permitir controlar y cautelar los productos pesqueros donde se extraen y hasta donde llegan ¿no es cierto? al plato de las personas y de alguna forma de la familia ahora por lo que se mostró allí ¿no es cierto? en ese programa la verdad de las cosas es que al menos en el terminal pesquero metropolitano existen verdaderas bandas que ingresan el pescado o el marisco en forma ilegal por lo tanto allí tiene un rol fundamental por supuesto que es en la pesca y eso es lo que sería bueno ver ¿no es cierto? cómo ha ido evolucionando la aplicabilidad ¿no es cierto? de esta ley que moderniza y fortalece justamente este servicio por lo tanto yo quisiera ¿no es cierto? colocar esto sobre la mesa de esta importante comisión y quizás podríamos dedicarle como para que también las nuevas autoridades se preparen y nos informen en qué situación está justamente Cernapesca sobre todo con la aprobación de esta nueva legislación así que porque con esta se le puede si se aplica ¿no es cierto? al cien por ciento lo que es esta nueva normativa se le podría hacer un seguimiento en la línea de los productos que se pescan en las costas del país reducir por supuesto que la captura ilegal y también las malas prácticas que están aconteciendo en muchos lugares en nuestro territorio nacional que quería dejarlo expuesto aquí para ver si más adelante podemos tomar un acuerdo e invitar justamente a las autoridades para que nos vengan a exponer la situación justamente de la aplicabilidad de esta nueva normativa Gracias diputado Diputado Brito Muchas gracias presidenta fue muy lamentable la noticia por de la prohibición de comercialización de de mariscos por la marea roja y lamentablemente a las autoridades que nos acompañan al subsecretario al ministro que hay que un saludo al director nacional de Cernapesca lamentablemente me atrevo a presagiar que no va a ser el último problema que nos van a traer algunos al funcionamiento de algunas industrias que ya se ha encontrado cierta relación con la ubicación de los cultivos de salmones con la proliferación de algas nocidas y una de esas es la marea roja entonces me parece que en este análisis es importante no asumir que de forma natural existe marea roja porque antes de que la industria salmonera se instalara en Aysén no existían casos de marea roja sino más bien son por ciertas condiciones la acumulación de residuos orgánicos que se da en los fondos marinos y eso genera las condiciones que facilitan la proliferación de ciertas algas que buscan restablecer un equilibrio que ha sido perdido en la naturaleza es por eso presidenta que quería en esta parte hacer mención porque queremos que a las autoridades les vaya lo mejor posible sin embargo me parece que estamos tratando ahora y en el proyecto que toca tramitar respecto al funcionamiento de una industria que ha traspasado a la naturaleza y a las comunidades los costos que no ha querido asumir y creo que es importante no perder esa perspectiva para poder tomar las mejores decisiones tanto en el proyecto que viene como en los problemas que seguro a futuro las salmoneras van a ocasionar y vamos a tener que resolver gracias presidente gracias diputado dígame gracias presidenta un gusto saludar a los colegas y a las autoridades que están conectadas antes que se retire el ministro quería hacerle una consulta le escuché cuando comenzó a exponer que hubo dos personas fallecidas y yo tengo entendido que solamente fue un menor no sé si escuché mal pero lo mencionó en dos oportunidades no sé qué información maneja él que lo pueda darnos a conocer porque mencionó dos personas fallecidas por María Roja si me permite señora presidenta me permite señora presidenta tal como lo había indicado el señor ministro ya tenía la convocatoria al otro Zoom de conexión con el Senado y requería cumplir esa situación en la presentación que acabo de hacer se explica que es una persona la fallecida por María Roja que es el menor de tres años efectivamente hubo una persona en situación crítica se trataba de una de las mujeres contagiadas en o sea perdón no contagiadas intoxicadas en Calbuco pero pero finalmente aunque estuvo en situación crítica no no redundó finalmente su fallecimiento probablemente de allí surja la confusión pero no en la presentación que acabo de hacer efectivamente se constata que es solo un fallecido tal como lo señalé y si me permite señora presidenta también para aprovechar el momento y quiero hacer presente a la comisión que si bien el ministro y el subsecretario que habla en este caso somos autoridades entrantes el el director de Cernapesca es una autoridad que permanece en funciones porque llegó a su a su labor vía alta dirección pública por lo tanto es alguien más que habilitado para referirse a las como ha ido el derrotero de la implementación del proyecto de fortalecimiento del Cernapesca ya que es ha estado presente en la institución por un largo periodo y la alusión específicamente se refería honorable diputado a la comparación que tiene el Cernapesca con otras instituciones fiscalizadoras que tienen que fiscalizan otros ámbitos del del quehacer económico como señalaba trabajo aduana impuesto interno y que tienen una estructura que es de su planta funcionaria que reconoce un escalafón específico que es el escalafón fiscalizador y ese escalafón fiscalizador permite que los funcionarios tengan una retribución por su tarea especializada que es distinta a la del resto simplemente hacía la constatación de esta circunstancia ya que tal como me hizo presente por interno el director de Cerna Pesca efectivamente hay hoy día trabajadores de Cerna Pesca que realizan sus tareas en grado 21 que es el caso de los certificadores que es el último grado del escalafón al que se puede acceder y que es el caso de los certificadores que elaboran en la institución entonces los invito a los diputados más allá de una citación específica sobre esta materia que aprovechemos la presencia de un director de carrera como es el caso del director para hacer consultas al respecto dado que está aquí presente ahora si me permite sola presidenta muy breve perdón me está hablando don claudio si sola presidenta me va primero disculpe pero me pidió la palabra el diputado mauro gonzález y después don leonías romero gracias presidente primero lamento que el ministro se retire y no termine de escuchar un tema tan relevante tan importante como el que estamos tratando y aún más creo que es situación compleja incluso inaceptable que él como máxima autoridad no tenga la información correcta hubo una persona solamente fallecida no dos incluso ese día en la noche el día domingo cuando ocurre este hecho se da por muerta a la mamá del menor y hoy día el ministro aún veo que tiene esa información entonces para mí esa situación es grave y lo dejo y lo hago presente presidenta gracias diputado romero gracias presidenta no responderle al señor subsecretario yo no estoy haciendo una crítica no le estoy reclamando a usted subsecretario estoy haciendo visible un tema que realmente es preocupante no podemos tener fiscalizadores de serna pesca en mundo pesqueros donde se mueven muchos recursos millones de dólares gente que gane prácticamente un sueldo casi mínimo y menos con un grado 21 repito señor subsecretario no es una crítica a usted ni al ni al gobierno actual ni al ni al ministro estoy visibilizando un tema que repito y termino señora presidenta lo vimos en la legislación periodo legislativo anterior se discutió esto y yo preguntaba si se había avanzado y si no se ha avanzado tendremos que tomar medidas porque esta cámara y esta comisión aprobó con forma unánime la modernización de serna pesca entonces a quien más le pregunto obviamente al ministro de la cartera al subsecretario pero termino yo no estoy criticando ni estoy avalando eso presidenta gracias alguien más sino para darle la última palabra don Claudio Don Claudio Páez pues tiene la palabra muchas gracias señora presidenta si bueno el tema de la ley de modernización de serna pesca es un tema que tiene varias aristas efectivamente desde la lista remuneracional efectivamente nuestros certificadores producto de la ley nacen con certificadores administrativos grado 21 yo creo que eso todo el mundo podemos estar de acuerdo que efectivamente y dado el contexto en que nos encontramos y tal como lo dice el diputado Romero efectivamente fue uno de los temas que se lo planteamos al subsecretario en cuanto nos conocimos y efectivamente es una situación que puede representar algún tipo de riesgo segundo efectivamente si serna pesca percibió su personal de planta percibió algunas asignaciones desde el punto de vista económico que se tradujeron como bonos de fiscalización o como algunas mejoras en términos de grado no obstante que insisto la concepción de los certificadores fue en base a administrativo grado 21 pero no obstante eso terminado el tema remuneracional que tenemos mucho que avanzar probablemente en el tema de la modernización per se de serna pesca me gustaría hacer dos pequeñas consideraciones y que probablemente lo podemos hacer si ustedes lo necesitan y lo estiman pertinente hacer una presentación mucho más en detalle la certificación que antiguamente operaba en manos de una empresa privada con muchas consideraciones al respecto hoy día tenemos porcentajes que varían aproximadamente entre un 65 a un 85% de presencialidad nuestra ¿qué significa esto? que aproximadamente entre el 60 y 80% de las capturas que realmente están descargándose por los puertos de Chile están bajo la mirada de un fiscalizador de Senaresca y en esto yo me quisiera detener un solo segundo y voy a traer a colación en particular el ejemplo de la región de Biodío donde efectivamente la comercialización de especies pelágicas es tremendamente importante para la economía regional y nacional que se partió con niveles de blanqueo y de ilegalidad que llegaban a niveles incluso del 40% hoy día tenemos prácticamente una fauna acompañante que es para nosotros un indicador de no más allá de un 2% y hemos tenido periodos que incluso han sido cercanos al 1% pero más allá del guarismo propio de cuántas faunas acompañantes estamos observando estamos observando que efectivamente en esa región en particular aproximadamente el 99% de esos desembarques están siendo absolutamente certificados por nuestro personal con ciertas del riesgo que ello implica y con todas las medidas de control que nosotros podemos establecer como señales de alerta frente a la ilegalidad aquí los quiero llevar es que efectivamente la presencia del servicio se está notando estamos teniendo no digo que por supuesto tenemos y persistimos con niveles de ilegalidad en otras especies sin embargo estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo hemos incorporado todo lo que tenga que ver con programas de percepción remota se ha hecho un importante avance en lo que es el control del BMS ya en varias regiones donde efectivamente tenemos algunos temas asociados como son la milla las cinco millas las alertas tempranas para traducir efectivamente a nosotros nos interesa tener un efecto disuasivo cuando ya consumamos la ilegalidad probablemente ya está a la sustentabilidad está siendo puesta en peligro por lo tanto un enfoque súper precautorio con el BMS nos permite en definitiva adoptar acciones correctivas antes de tener las capturas y los dispositivos de registro de imágenes han sido una labor tremendamente importante para poder establecer algunas conductas que particularmente son transgresoras y que probablemente antes de la modernización del servicio eran absolutamente desapercibidas hoy día estamos trabajando con todos los tracks de navegación y con toda una serie de grabaciones y estamos en el nivel de que aproximadamente entre el 12 y el 15% de los lances del tiempo efectivo del lance que es realmente cuando se producen los fenómenos de ilegalidad y incumplimiento están siendo observados por operadores nuestros no me quiero extender en demasía si ustedes consideran necesario nosotros podemos hacer una presentación con mucho mayor detalle y en realidad el servicio que tengo el privilegio de dirigir le ha dado un valor agregado también a la propia pesca hoy día la propia pesca puede decir con realmente con certeza que es lo que se está produciendo y que no muchísimas gracias señora presidenta muchas gracias don Claudio Báez ahora don Sergio presidenta en relación al tema que planteó el diputado Brito el tema de las floraciones es un tema yo diría no menor y puedo estar muy equivocado pero en algún momento pasó por mis manos un estudio durante el gobierno de la presidenta Bachelet que acreditaba de que las floraciones son anteriores a la instalación de la industria pesquera en estas zonas yo le solicitaría presidenta por su intermedio que solicitemos a la a la biblioteca recabar este estudio y que nos haga un informe respecto a este tema porque creo que yo coincido con el diputado Brito que es un tema tremendamente importante y este estudio de acuerdo a la interpretación que hay da a conocer de que esta situación existe antes de la instalación de las salmoneras en esa zona así que yo le pediría por su intermedio a la secretaría presidenta que le pidamos el informe a la biblioteca acordado en los fichos de la presidenta ¿se acuerda? ¿así se acuerda? y en los fichos de la presidenta acordado acordado ahora pasamos entonces tenemos ahora invitado al Ceremi Carlos Becerra Verdugo para que pueda darnos cuenta de las acciones que están llevando a cabo con respecto a la marea roja le doy la palabra a Ceremi Buenas tardes señora presidenta y por su intermedio a todos los honorables diputados mi nombre es Carlos Becerra soy el Ceremi de la región de los lagos y a continuación voy a responder a la consulta que se me hiciera por oficio en el cual fui invitado a esta reunión con antecedente a la situación que nos convoca en semanas previas a Semana Santa donde la comercialización de productos tiene aproximadamente un 25% de aumento en nuestra región es que podemos constatar que desde hace ya varios años se producen malas prácticas extractivas que han sido ya mencionadas por mis predecesores esto afecta principalmente al sector pesquero artesanal donde algunas embarcaciones que tienen jurisdicción en nuestra en nuestra región acudan a la región de Aysén a sectores reconocidamente en veras cerrados para extraer mariscos principalmente almejas había cuenta de que además la marea roja en esos sectores es endémica y persiste durante todo el año es así como en estos últimos días se han reportado en varias oportunidades alertas de la autoridad sanitaria o de la autoridad marítima perdón sobre embarcaciones que han sido sorprendidas efectuando labores de pesca ilegal y que corresponden insisto a embarcaciones de nuestra jurisdicción se han iniciado los procedimientos y hemos identificado cierto que a pesar de todo ello siguen existiendo zarpes hacia la zona sur de Quillón y más allá del límite con la undécima región y cuyo fin es efectuar las prácticas que en el mundo de la pesca son conocidas como el blanqueo que es la mezcla cierto de recursos de zonas cerradas con zonas abiertas y el aposamiento que es guardar cierto en ciertos sectores para que con el paso de los días se pueda ir entre comillas limpiando ese recurso de las toxinas que ellos saben digamos que están contenidas en aquellos mariscos porque son de zonas que están en veda también referir cierto que como antecedente nosotros nos hemos reunido más de una oportunidad con autoridad sanitaria con las organizaciones de pescadores y existe un fuerte control social dado que la gran mayoría de ellos cumplen con las normativas y se ven afectados en su actividad productiva por aquellos cierto grupos de pescadores que incumplen y extraen ilegalmente y es así como como práctica de control social nosotros como autoridad sanitaria recibimos frecuentemente denuncias de extracciones ilegales y de aposamientos los cuales en conjunto cierto en un trabajo coordinado con la armada cernapesca y las policías nos ha permitido hacer varias sorprender digamos varios de estos aposamientos y hacer las respectivas incautaciones y posteriores decomisos y eliminación de los recursos es en ese contexto que se produce este evento donde hay una denuncia anónima de estos camiones cierto que irían presuntamente en ruta cierto hacia la zona norte hacia el valle central con destino hacia cuatro regiones del país la región del Maule la región de los ríos la región de Valparaíso la región metropolitana y es ahí donde se activan cierto nuestros protocolos de acción como autoridad sanitaria y se inicia cierto un control más intensivo de los controles carreros que ya existen permanentemente exigiéndole a todo aquel transporte de mariscos que tenga dos documentos que son básicos que es la acreditación de origen legal y la certificación Ceremi de marisco libre del veneno paralizante cosa que se realiza en todos los puertos y muellos cierto autorizados en esta región donde nosotros tenemos presencia y tomamos muestra y analizamos para ver presencia de estas toxinas en nuestros laboratorios estas certificaciones son las que se les piden en los controles carreteros a los transportes de mariscos hay que destacar que en todos los controles además de monitoreo que se hacen gracias a el aporte del IFOR y que tiene alrededor de 172 lugares de muestreo hay que hacer hincapié en que en nuestra región en las costas los mariscos que han sido extraídos en esta región no presentan toxina paralizante solo este año hemos tenido algunos eventos muy puntuales de toxina diarreica que han incluso llegado a producir cierre de algunos sectores muy puntuales que con el paso de los días y dado que han bajado los niveles de toxina se han vuelto a abrir cuando se producen todos estos eventos a partir del 31 de marzo teníamos todas nuestras zonas de extracción abiertas eso hay que hacer hincapié en aquello y entonces se produce en todo este contexto que he mencionado y había cuenta de todos estos antecedentes esta denuncia anónima de estos cuatro camiones entonces que se habrían saltado los controles y las certificaciones para poder tratar de comercializar estos productos en el norte hay que destacar acá como parte de la respuesta que tenemos como seremia de salud de los lagos que al inicio de esta situación no se produce una alerta sanitaria porque nosotros no tenemos marea roja ni tampoco podemos hacer un llamado a no consumir marisco ya que los resultados de los monitoreos de marea roja de esta seremia de salud en los recursos extraídos en la región de los lagos así como también en todas las estaciones de monitoreo del info arrojan que en la región de los lagos no hay marea roja y es el mensaje que le hemos recurrido a la población le hemos hecho en varias ocasiones el cierre de una zona de extracción de una región completa o de algún punto específico debe basarse siempre en evidencia objetiva de que existen mariscos que representan una amenaza a la salud de las personas existiendo para ello el sistema de monitoreo que hemos descrito de hecho las facultades que tenemos como autoridad sanitaria son justamente declarar si los alimentos son o no aptos para el consumo lo que debe ser siempre fundado y es el motivo de los más de 40.000 muestreos que hacemos en el año de rutina y que ya han sido descritos ampliamente respecto a la extracción y transporte ilegal de estos recursos lo que opera cierto en la práctica es aumentar la coordinación nacional para justamente ir a perseguir e identificar esas prácticas ilegales y ese trabajo lo hacemos permanentemente con las demás instituciones con motivo entonces de esta denuncia justamente lo que se hizo es eso es poner en alerta a todas las seremías del país y a todas las instituciones involucradas y para ello entre todos nosotros lo que hicimos fue aumentar los controles en puertos específicamente en Calbuco nosotros hoy día hemos aumentado el control y lo tenemos instalado 24-7 y nos hemos sumado a varios controles carreteros en conjunto con Cernapesca y el apoyo siempre de Carabineros de Chile hemos reforzado las campañas educativas de Semana Santa con la idea de la fuerza de consumo y compra de mariscos en lugares autorizados hemos reforzado la educación a la población en el concepto de solicitar el certificado de análisis aunque en general la población chilena no es una práctica habitual andarle pidiendo certificaciones a los lugares donde uno compra alimento pero hemos sido enfáticos en que eso ocurra y se transforma en una práctica habitual y hemos reforzado la educación de los transportistas que deben portar siempre estas dos certificaciones para poder mover mariscos desde esta región hacia la zona norte es en este contexto entonces y dadas todas estas coordinaciones que efectivamente se produce una alerta hacia las demás serenidades del país que empiezan a operar como ya había sido por nuestro ministerio de salud instruido a través de un documento que se envía el once de marzo a todas las serenidades del país preparándonos justamente para esta campaña de Semana Santa que tenemos todos los años y que cuya campaña comunicacional estaba programada justamente para el lunes cuatro de abril el inicio al día después de que se producen los lamentables sucesos por todos conocidos las regiones que supuestamente estaban involucradas en el destino de estos cuatro camiones como dije la región de los ríos Maule Valparaíso y Metropolitana iniciaron gestiones para coordinarse con sus actores locales y implementar las medidas adicionales al plan regular que se hace todos los años y es en este contexto entonces que el día domingo tres en horas de la tarde se produce una intoxicación de un grupo familiar constituido por cinco personas y que son están relacionadas con los pescadores de una de las lanchas que hace una de estas atracciones ilegales y posterior a posamiento y deciden lamentablemente consumir ellos mismos algunos de estos mariscos que provenían de la undécima región y ahí es donde entonces los cinco tienen unas consecuencias graves en su estado de salud se intoxican y lamentablemente el menor de tres años fallece en este evento se involucran además otros tres adultos que son los que estuvieron en el hospital de Portomón dos de ellos muy graves una mujer de 23 años y un hombre de 50 que según la información que nosotros manejamos además corresponde al patrón de lancha de esta embarcación que hizo la extracción ilegal todos ellos hoy día se encuentran de alta y lograron superar a través de la acción de nuestra red asistencial esta consecuencia grave de la intoxicación por veneno paralizante la quinta persona efectivamente era un adulto de 48 años que después de consumirse devolvió a su residencia en Purranqui y después horas después presentó los síntomas y fue atendido y hospitalizado y hasta de alta del hospital dozón probablemente el ministro se refería en caso del segundo fallecido a uno que tuvimos el día 6 de marzo que eso fue un pescador que también en el contexto de una extracción ilegal falleció lamentablemente por síntomas muy abruptos y muy graves en alta mar no logró llegar a un centro asistencial y falleció antes de poder ser atendido dado que se encontraba en zonas donde no hay disponibilidad de centros de salud es muy probable que el ministro se haya referido a ese primer fallecimiento que fue el día 6 de marzo efectivamente en este evento de ahora hay solamente un deceso que lamentar que es el menor de 3 años de Calbuco ese día domingo luego de mantener contacto permanente con las autoridades tanto regionales nuestra delegada nuestro gobernador como las nacionales los subsecretarios de salud pública y de redes y la ministra de salud la doctora Begoña Yarsa es que se inician inmediatamente estas acciones y el día lunes 4 de abril sesiona inmediatamente una mesa intersectorial de marea roja y el miércoles 6 de abril sesiona por segunda vez y nos acompaña el subsecretario de salud pública doctor Cristóbal Cuadrado que gestionó en terreno con nosotros todas las medidas que estábamos implementando y al día siguiente el día jueves iniciamos el trabajo de una mesa con las organizaciones de pescadores de Calbuco liderada por la delegada presidencial y el alcalde de Calbuco mesa de trabajo que ya habíamos concertado previamente a los pocos días de haber asumido esta ceremonia y que justamente esa semana íbamos a sesionar así que en este trabajo mancomunado se logra además realizar la extracción de este aposamiento el que originó todo este evento y correspondía aproximadamente a dos toneladas las cuales son extraídas y son eliminadas y desde donde tomamos muestras y los mariscos entonces constatamos en nuestros laboratorios que tienen aproximadamente cuarenta veces el límite máximo de toxicidad que está cifrado en ochenta unidades microgramos por cien gramos de carne y estos mariscos tenían tres mil doscientos además y en paralelo se activa un plan comunicacional que es lo que dado los antecedentes correspondía que era insistir en adquirir mariscos en lugares establecidos ¿cierto? y advertir ¿cierto? sobre que los mariscos de la región de los lagos no tienen marea roja pero sí pudieran eventualmente dar extracciones ilegales lo que hacía aún excepto más perentorio la conducta de poder en el fondo adquirir siempre lugares establecidos y que contaran con sus certificaciones en regla contarles que en los días posteriores hemos seguido trabajando obviamente en todo esto nos hemos seguido reuniendo como mesa intersectorial en la región y hemos pesquisado otros tres aposamientos ilegales que han sido incautados y sometidos a pruebas de detección de toxinas resultando por lo menos dos de ellos positivos pero subtóxicos es decir que nos indican que provienen de la región de Aysén pero que probablemente habían sido extraídos y depositados en los aposamientos con anterioridad y por lo tanto ya los niveles de toxina habían disminuido aunque cuando los las toxinas resultan ser subtóxicas y bajo el límite de ochenta nosotros en el Chico la salud la salud de la población a pesar de estar en niveles subtóxicos la respuesta de la autoridad sanitaria en el resto del país básicamente fue intensificar al igual que nosotros la estrategia de barrera sanitaria con controles carreteros redundantes a lo largo de la ruta de Cinco Sur un camión podía ser sometido a varios controles en la ruta en conjunto con Cernapesca y Carabineros exigiendo insisto la acreditación de origen legal del recurso y la certificación de la Ceremi que estaba libre del veneno paralizante para poder continuar hacia su destino final educación a la población respecto a adquirir mariscos en lugar establecido y exigir la certificación de origen libre de BPM alertar hacia la red asistencial y esto es muy importante la red nuestra está preparada de hecho gracias al trabajo de toda nuestra red esos cuatro pacientes que estuvieron graves están hoy día todos de alta pero aún así nosotros todos los años alertamos a la red recordamos una vez más las características de la enfermedad que producen estas toxinas en sus tres variantes los signos y síntomas sugerentes del cuadro clínico insistimos con la necesidad de que cada profesional identifique un cuadro de este tipo lo notifique a la autoridad sanitaria para poder actuar y iniciar todos los protocolos que hemos estado conversando y además obviamente hemos intensificado la fiscalización a los locales de venta de marisco buscando que podamos tener siempre la trazabilidad de esos mariscos para su venta y además como mencionaba previamente la indicación que hemos concordado en esta mesa intersectorial es que el decomiso es lisa y llanamente el decomiso de todo aquel recurso que no presenta acreditación de trazabilidad independiente de que nuestros muestreos arrojen o no la toxina paralizante sobre la norma o bajo la norma los resultados de estas medidas que les puedo comentar es que efectivamente se han realizado en la región metropolitana por ejemplo más de trescientas fiscalizaciones y varios decomisos que ascienden a un total de ocho toneladas pero que no hemos encontrado toxina paralizante en esos mariscos en la región de los ríos también se han hecho algunos decomisos menores en puntos de venta los cuales tampoco han arrojado toxinas positivas en la región del Maule se han hecho decomisos por alrededor de ciento cincuenta kilos tampoco con presencia de toxina paralizante y en la región de Valparaíso no se han hecho decomisos y en los mariscos que se han testeado tampoco ha aparecido excepto la toxina paralizante por tanto y cabe destacar que las cuatro camiones de la denuncia no logramos encontrar ninguno ni tampoco se lograron identificar y lo más importante para proteger la salud de la población los mariscos con toxina paralizante excepto en niveles tóxicos en estos supuestos destinos involucrados por esta denuncia que fue ampliamente además viralizada por redes sociales entonces y para terminar como comentario final es cierto la marea roja es un fenómeno que nos acompaña hace ya varios años y que ha motivado el trabajo mancomunado de diversas agencias públicas y privadas para su enfrentamiento logrando instalar capacidades regionales para el monitoreo de las costas así como la certificación de los recursos libres de toxina existiendo protocolos claros de acción frente a la presencia del fenómeno ya sea en zonas de extracción como en decomisos de recursos extraídos fuera de la ley asimismo la red asistencial está preparada para la atención de estos pacientes y se está continuamente alertando cuando es pertinente para poner mucha más atención a este tipo de cuadros que pueden ser muy graves así como incentivar también a los profesionales a que realicen las notificaciones de los cuadros sospechosos sin duda la extracción ilegal en zonas endémicas como algunos sectores de la región de Aysén es hoy el gran problema que nos complica pero que ya estamos trabajando con los pescadores al menos desde nuestra mirada como Ceremi en mesas de trabajo cuyo fin es enfatizar el riesgo que significa para su práctica productiva la marea roja en términos de su propia salud y de los consumidores de sus productos así como la erradicación de las malas prácticas que requieren también sensibilización y diálogo pero también una revisión de la legislación creemos nosotros toda vez que sigue siendo la extracción ilegal una falta y no un delito aún cuando los resultados puedan ser tan graves como los descritos solo manera de ejemplo la comunicación del riesgo de la marea roja es claramente un tema que debemos trabajar porque recuerdo que esto se produce en una familia de pescadores que deciden consumir mariscos de los que habían extraído ilegalmente de una zona reconocidamente con marea roja de la región de Aysén por tanto dadas esas circunstancias claramente es un tema que tenemos que trabajar la función fiscalizadora es determinante para lograr identificar estas conductas ilegales y es ahí donde se requieren más y mejores recursos para todas las instituciones sin duda las 40.000 muestras que analizamos anualmente pudieran ser insuficientes pero creemos representan un tremendo esfuerzo por certificar la aptitud de nuestros mariscos para el consumo como autoridad sanitaria cada año seguimos trabajando por entender mejor este fenómeno que sigue evolucionando a través de los años y para mejorar nuestros protocolos que sin duda no son infalibles situaciones como las descritas es muy difícil de poder fiscalizar cierto que una familia tome la decisión de consumir marisco en las circunstancias señaladas pero de todas maneras todo esto busca proteger la salud de las personas y evitar que un recurso contaminado termine siendo consumido por algún chileno o chilena buscando siempre el equilibrio entre la fiscalización y la acción sanitaria ante estos eventos con las alarmas públicas pertinentes cuando contemos con los datos suficientes para hacerlo obviamente de manera responsable muchas gracias gracias a la presidenta gracias ¿alguna palabra? dígame diputado la palabra gracias presidente bueno a través de su intermedio presidenta quiero hacerle algunas precisiones del Ceremi consultas el domingo 3 de abril cerca de las 21 horas tomamos conocimiento un menor de 3 años había fallecido intoxicado con mariscos mientras otras 3 personas estaban graves y que estos mariscos y que estos mariscos habían consumido en el sector de la comuna de Galbuco en el comunicado que usted emite de Ceremi a raíz del fallecimiento del menor señala que al día siguiente el día 4 el día lunes a las 12 30 estaban convocados por la delegada presidencial para coordinar las instituciones tomar resguardos y evitar situaciones como la ocurrida me refiero a la persona que habían sido intoxicada el día domingo y ese mismo día lunes 4 de abril se tomó conocimiento a través de una minuta de emergencia de la Ceremi de Salud del Maule que existía una alerta prioridad 1 emitida a las 00 con 49 minutos del día sábado 2 de abril por aquella autoridad sanitaria debido a un camión procedente de Calbuco con cargamento de almejas extraídas de zona con alta contaminación de toxina paralizante y que tenía como destino la zona central y a través y a través del mismo documento de la Ceremi de Salud del Maule se aprecia que la Ceremi de Salud de los Lagos había tenido información sobre una extracción de almejas desde sectores con prohibición de extracción y comercialización en la región de Aysén y que dicha información la manejaban como mínimo desde el 30 de marzo debido a una denuncia recibida tal como usted lo señalaba en su exposición el día viernes este viernes me fue a visitar don Patricio Pérez él es el abuelito del niño de tres años que falleció intoxicado y padre de la joven intoxicada que incluso algún medio mencionó que había fallecido ese día domingo en la noche y él tiene la siguiente interrogante y eso es lo que yo le pido que usted pueda aclarar si es posible si usted tenía información o la Ceremia de Salud tenía información desde la madrugada del 30 de marzo de la extracción de almejas contaminadas en la región de Aysén y que existía una gran probabilidad que aquellos mariscos contaminados lleguen a la región de los lagos más aún tal como dice sus palabras usted lo dijo existe una historia de malas prácticas extractivas en aquel lugar porque recién el sábado 2 de abril cerca de las 16 horas usted emite un comunicado para conocimiento de la comunidad de lo que estaba pasando es decir tres días después de que recibió la denuncia y 15 horas después de la alerta que levantó la Ceremia de Salud del Maule sabemos y queda súper claro que en la región de los lagos no hay marea roja pero si se sabía la extracción que había ocurrido en Aysén incluso entre el 2 y el 5 de abril se habían incautado alrededor de 26 toneladas de marisco la pregunta de Ceremia no cree que era necesario levantar un comunicado a tiempo del riesgo que existía de que ingresen mariscos contaminados a nuestra región de los lagos que se hubiera levantado una alerta y quizá una campaña comunicacional de riesgo con un carácter preventivo y ese mensaje podría haber llegado incluso a oídas de la familia de don Patricio Pérez y quizá la tragedia la podríamos ver evitado no cree usted que la parte de prevención hacia la comunidad fue tarde tal como usted dice un plan comunicacional usted levantó pero se levantó después que ocurre la tragedia y no en tiempo y forma de que reciba la denuncia Serem y yo de las palabras que escucho y lo escuché muy atento vi cero autocrítica incluso de sus palabras desprendo que se está responsabilizando a la familia que consumió los mariscos y eso para mí me parece realmente que es doloroso para esta familia incluso uno nota de las palabras una frialdad una falta de empatía una falta de sensibilidad de lo que ocurrió todo justificándose en un protocolo ok el protocolo quizás funcionó de manera interna pero la comunidad la actividad incluso de la pesca se enteró de esta situación el mercado se enteró de esta situación cuando ocurrió la tragedia y eso yo lo que loco sobre la mesa Seremi de la importancia de ver protocolo versus comunicación efectiva hacia la opinión pública para prevenir situaciones como la que hemos vivido que no fue algo menor fue el fallecimiento de un pequeño de tres años y la situación grave de varias personas adultas eso presidenta quisiera a través de usted consultar la Seremi sobre su parecer gracias diputado González diputado Romero gracias presidenta me quiero sumar a las palabras de mi colega que recién me antecedió y preguntarle por su intermedio al señor Seremi don Carlos Becerra ¿cuánto tiempo antes tomaron conocimiento de que podía la María Roja afectar una zona y llegar a donde se le hace tan fatal como el fallecimiento de una niña porque si no escuché mal si no escuché mal el señor Becerra dijo que el patrón de la nave de que sacaron el producto se contaminó la familia donde falleció el pequeño era tripulante de la nave a ver yo quiero decirle con mucho respeto yo creo que tanto el patrón de la nave como los familiares no consumieron adrede para enfermarse o sea había desconocimiento yo debo entender de parte de los que consumieron esto y si había conocimiento de las autoridades con antelación ¿por qué no lo difundieron con más premura con más información más utilización de los medios de comunicación de la zona para evitar esto si estoy equivocado señor Seremi me gustaría que usted me lo aclarara por favor por su intermedio presidenta porque creo que es grave yo siento que aquí hubo negligencia de parte de algunas autoridades al no prevenir termino con lo que inicié no creo que alguien se quiera enfermar adrede si la tripulación hubiese tenido conocimiento con antelación que esto estaba contaminado obviamente ellos no lo habrían consumido gracias presidente gracias diputado diputado brito gracias presidenta a mí me me cuesta entender cómo puede haber responsabilidad de las autoridades respecto a un florecimiento de marea roja sí creo que las preguntas que han planteado son muy importantes y sería bueno conocer la respuesta pero después de eso presidenta si lo tiene bien podríamos continuar porque tenemos cuatro invitaciones y además tenemos un proyecto que votar que lo estamos postergando hace harto rato y nos queda una hora de sesión entonces si es posible presidenta después poder concluir con la respuesta del ejecutivo y luego si podemos continuar con la ronda de invitaciones y también con el trámite de este proyecto gracias gracias diputado le damos la palabra al al Ceremi al Ceremi de Salud para que le pueda responder a los diputados gracias presidenta como había mencionado lo que nosotros recibimos fue una denuncia anónima de un supuesto transporte de camiones hacia el norte eso es lo que nosotros recibimos y lo que hicimos según el actual de nuestra autoridad sanitaria es alertar a las demás Ceremi lo que se filtró digamos en las redes sociales es una minuta interna de la séptima región de la Ceremia de la séptima región justamente para alertar a sus equipos del trabajo que teníamos que hacer que era fiscalizar intensivamente para ojalá encontrar esos camiones poder testear esos mariscos y verificar certificar que tenían veneno paralizante y es un evento que es independiente de este otro aposamiento que se había producido en Calbuco y que hasta el momento de la tragedia que ocurre el día domingo nosotros no conocíamos eso hay que ser enfático una cosa es la denuncia anónima de estos cuatro camiones supuestamente en rutas al norte que nunca los encontramos y cuyos mariscos con toxina tampoco y otro evento distinto es el aposamiento del cual deciden sacar mariscos y consumir entre ese grupo familiar y que obviamente ese aposamiento una vez que fue descubierto en esa circunstancia fue eliminado todo ese marisco yo quiero ser enfático en que he tratado de ser lo más objetivo posible en la descripción de los eventos pero sin duda que el fallecimiento de un menor es un drama y es un drama que nos tocó a nosotros vivir de primera mano yo ese día estuve en el hospital de Puerto Montt y pude ver en terreno el estado en que se encontraba la madre que muchos medios y algunas personas en las redes sociales daban por fallecida estando su día en la sala de espera del hospital de Puerto Montt pudimos confirmar rápidamente que eso no era así no me imagino lo que hubiera significado enterarse por algún medio de televisión en la sala de espera del hospital del supuesto fallecimiento de su familiar de esa persona no quería imaginar lo que eso hubiera significado nosotros tratamos de ser responsables e informar oportunamente esas situaciones pero en lo absoluto implica este detalle de los eventos objetivos que ocurrieron en lo absoluto significa desconexión con la realidad de esa familia que yo lamento la decisión de haber consumido esos mariscos insisto extraídos ilegalmente de una zona reconocidamente con presencia de marea roja el juicio respecto de esos actos no me corresponde a mí en lo absoluto como seremía pero era toda ella información conocida y también por los pescadores de la zona con los cuales como mencionaba nos hemos podido reunir la zona cesada excepto que están prohibidas justamente porque tienen marea roja el detalle excepto y el juicio respecto de los actos de las personas no nos corresponde a nosotros como seremis si nos ha correspondido apoyar a esta familia y es así como también pudimos apoyar psicológicamente a la madre cuando lamentablemente en el contexto de su hospitalización pudimos mencionarle y darle la triste noticia del fallecimiento de su hijo yo creo que son cosas muy serias sobre las cuales no quiero echar en mayores detalles pero son situaciones muy serias y muy lamentables y tristes el estado de ánimo también de toda la organización de pescadores que pudimos constatar en la reunión que tuvimos con ellos en Calbuco también así lo denotaba esto es una tragedia lo dije en muchas ocasiones y es un asunto triste la comunidad de Calbuco está bastante golpeada por este hecho insisto la información que nosotros teníamos era respecto de los camiones una denuncia anónima de un supuesto transporte hacia el norte que fue fiscalizado intensamente para encontrar esos camiones y es así como nunca se logró ubicar marisco excepto con toxina en ninguna de estas cuatro regiones que se habían involucrado en esta alerta interna a la Ceremi para poder trabajar y hacer las cosas que tenemos que hacer otra cosa es la alarma pública que uno puede emitir en base al cierre de ciertas zonas porque hemos verificado que hay mariscos con toxina y eso efectivamente sí se hizo y fue lo que se hizo después de encontrar el primer aposamiento donde pudimos certificar que había toxina paralizante y acto seguido hicimos todas las campañas insistiendo en la ausencia de María Roja en la región de los lagos pero sí que podrían haber extracciones ilegales y que la forma de prevenir eso era siempre buscar la trazabilidad y conseguir los mariscos en lugares establecidos eso es lo que yo les podría comentar sin duda como dije también en mis palabras finales ningún protocolo es infalible exceptas situaciones que siempre se nos pueden ir por los costados y nosotros como también lo mencioné seguimos cada año tomando lecciones aprendidas de estas situaciones para poder mejorar y optimizar esos protocolos en el futuro eso sin ninguna duda es un evento la marea roja que está en evolución que ha tenido ha sido dinámico en los años y nosotros seguimos adaptándonos seguimos mejorando nuestras capacidades para tener más y mejor fiscalización y poder detectar las toxinas cuando aparezcan en nuestras costas y en nuestros mariscos que pretenden ser comercializados es todo cuanto puedo informar Presidenta gracias Serem diputado Mauro González Presidenta solo para terminar lo que ocurrió en la zona es grave dejar presente nuevamente que en la región de los lagos no hay marea roja llamar a consumir con tranquilidad en esta víspera de Semana Santa ahora bien en relación a los hechos que fueron muy graves Presidenta anuncio que presentaré un proyecto de ley para establecer sanciones a quienes a sabiendas extraigan aposan transporten y comercialicen recursos hidrobiológicos contaminados el proyecto está redactado Presidenta pero antes de someterlo a la Cámara de Diputadas y Diputados lo colocaré a disposición de los actores involucrados en la pesca para conocer su parecer el objetivo será fortalecer el mercado formal respaldar a los que trabajan de manera legal y sancionar a los que perjudican la actividad y colocan en peligro la salud pública muchas gracias Presidenta gracias gracias diputado ya entonces pasamos al próximo tema le damos la gracia a todos aquellos que pudieron expresar y exponer ante la la comisión de pesca fundación oceana oceana le damos la palabra a la fundación oceana de la directora lisbeth lisbeth van der mer o mir muy bien muchas gracias tiene diez minutos directora ya buenas tardes honorables diputados y diputadas subsecretarios y bueno todos los presentes voy a pedir permiso para compartir pantalla Presidenta ya muchas gracias bueno nosotros aquí estamos yo directora de oceana también está javier acalisto que es del área legal y don césar astete que es el director de campaña de pesquerías y rápidamente queríamos contarles bueno sobre los principales elementos del proyecto de ley de transparencia y de prevención de escapes en la salmonicultura bueno aquí a punta oceana nosotros para los que no nos conocen somos una ONG que basada en la ciencia producimos cambios en las políticas públicas y en el caso de los salmones nos hemos dedicado por bastante tiempo ya por más de ocho años a mejorar las condiciones sanitarias mediante la transparencia de la información nosotros lo que queremos aquí es proporcionar soluciones cierto para un problema que ha identificado también los mercados internacionales que es el uso antibiótico el uso antiparasitario por ejemplo y a través de la ciencia también hemos identificado algunos lugares que son críticos para la conservación y en ese en ese aspecto hemos conservado y hecho un área marina protegida de múltiples usos en el lugar de tortel y ahora también estamos viendo uno en Catralixar en la Patagonia nosotros no nos oponemos a la salmonicultura nosotros lo que hacemos es con la evidencia científica apoyar a la ciencia en Chile para que estas las condiciones existan para que sea mejor mediante su permiso presidenta quisiera pedir que ahora hable Javiera Calisto quien es la persona que está hace ya ocho años dedicada al tema de la transparencia mediante se ha pedido por muchos años ante muchas cortes la transparencia sobre el uso de antibióticos en la salmonicultura entonces le pido permiso para que ella pueda seguir con esta presentación le doy la palabra a la señora Verónica Javiera perdón Javiera Calisto bueno muy buenas tardes muchas gracias mi nombre es Javiera nosotros queremos enfocar esta presentación en intentar responder una serie de dudas que surgieron por parte de los diputados y las diputadas sobre el proyecto de ley la primera pregunta es ¿por qué el proyecto de ley sanciona el simple incumplimiento de la norma sin que se haya generado un daño? esa es la primera pregunta bueno básicamente esto en el contexto de que las condiciones de que el cumplimiento de las condiciones de seguridad no se han dado la siguiente diapositiva por favor bueno básicamente lo que hace el proyecto de ley es establecer un sistema de responsabilidad infraccional esto quiere decir que el solo incumplimiento de la norma provoca el establecimiento de una sanción en nuestro ordenamiento jurídico esta situación existe en múltiples normas una que les va a sonar muy familiar es por ejemplo las normas del tránsito si nosotros pasamos una luz roja o nosotros excedemos el límite de velocidad vamos a tener un parte sin la necesidad de que hayamos por ejemplo provocado un accidente sin la necesidad de que hayamos provocado un choque por ejemplo entonces lo que tienen atrás este tipo de normas es el bien general ya bueno la evidencia científica demuestra que los impactos que generan los escapes son muy grandes tanto en la biodiversidad tanto en la pesca artesanal tanto en las comunidades comunidades locales entonces lo que busca el proyecto de ley es precisamente evitar la conducta específica que es no dar cumplimiento de las condiciones de seguridad siguiente por favor una segunda pregunta que se generó entre los vulnerables diputados y diputadas es si es que existe o no una gradualidad en el establecimiento de las sanciones pues bien la respuesta es que sí efectivamente se produce se regulan distintas situaciones la siguiente diapositiva por favor entonces el proyecto de ley identifica tres escenarios distintos el primero de ellos es el incumplimiento de las condiciones de seguridad pero sin que existan salmones en las jaulas entonces aquí la sanción es una sanción que podríamos decir que es menor porque se obliga a la suspensión de la operación del centro mientras no se arreglan las condiciones de seguridad o sea esto es muy simple como no hay salmones no hay un riesgo entonces lo que hace el proyecto de ley es decir ok momentito usted puede empezar a operar únicamente cuando cumpla con las condiciones de seguridad un segundo escenario es cuando se incumplen las condiciones de seguridad pero se encuentran salmones ya en las jaulas en este caso la sanción podríamos decir es un poco más grave porque ya existe un riesgo de concurro o escape entonces la sanción para este caso es que primero se le entrega un plazo de dos meses para que el titular pueda arreglar estas condiciones entonces la norma ya se pone en la posición de que el titular arregle la situación y en el caso de que no lo haga en este plazo va a tener que hacer un retiro de los ejemplares el titular va a poder ver qué hace con las especies puede trasladarlas a otro centro y además otorga una multa que está determinada por el valor comercial de los salmones y luego la tercera sanción el tercer escenario que es sancionado por el proyecto de ley es cuando ya efectivamente ocurre un escape de salmones y en ese caso las sanciones también son mayores y ojo que va a estar determinada únicamente por los salmones que son escapados y que no son recapturados cada salmón que es recapturado disminuye el monto de la sanción también se provoca la suspensión de la operación del centro por un periodo productivo y mientras estas condiciones de seguridad no se arreglan y finalmente se solicita un informe de monitoreo para entender la situación de los salmones que se escaparan esos son los tres escenarios que se dan siguiente diapositiva por favor una tercera pregunta que se ha hecho por los honorables diputados y diputadas es si podrán los titulares eximirse de responsabilidad por motivos de fuerza mayor o caso fortuito bueno la semana pasada don Arturo Clemens de Salmón Chile mostraba esta preocupación pues bien la pregunta es muy clara o sea la respuesta es muy clara efectivamente los titulares podrán eximirse de fuerza mayor o caso fortuito siguiente diapositiva por favor pero van a tener que ser ellos los que van a tener que probar esta situación básicamente el proyecto de ley no hace alusión a la fuerza mayor o caso fortuito pero existen una serie de legislaciones donde o sea de casos donde la legislación no hace referencia a la fuerza mayor o caso fortuito pero sin embargo al ser un principio general del derecho este es aplicado por ejemplo el mismo ejemplo que ya teníamos sobre las leyes del tránsito si yo paso una luz roja pero yo estaba con una persona que se estaba muriendo en el auto yo voy a poder eximirme de responsabilidad porque voy a estar en un caso de fuerza mayor o caso fortuito en el caso de derecho ambiental surge lo mismo la ley de bases generales del medio ambiente la ley de la superintendencia del medio ambiente no hacen referencia a la fuerza mayor o caso fortuito pero sin embargo este se aplica se aplica por nuestros tribunales por lo tanto hoy en día bajo este proyecto de ley los titulares efectivamente van a poder hacer aplicación de este principio de fuerza mayor o caso fortuito pero van a tener que probar esta situación y van a ser los tribunales los que determinan si es que esta efectivamente concurrió o no siguiente por favor bueno otra pregunta ¿qué ocurre en el caso de que se produzca un escape pero sea responsabilidad de un tercero? por ejemplo llega una persona y destruye las jaulas por ejemplo llega una embarcación y choca contra las jaulas ¿qué ocurre en este caso? siguiente diapositiva por favor bueno antes de responder la pregunta lo primero que tenemos que decir que en base a información del Global Salmon Initiative casi un 80% de los escapes se produce por responsabilidad de las propias de los propios titulares de las concesiones un 40% es por clima pero básicamente es porque las estructuras no fueron suficientes para el clima y un 40% es por un manejo inadecuado entonces tenemos un grueso 80% respecto de lo cual la responsabilidad es asignable a los propios titulares luego tenemos a causa de depredadores a causa de choque y a causa de vandalismo respecto del tema del vandalismo esto ya se señaló la semana pasada pero se establecen delitos muy fuertes que son sancionados muy fuertes por acaso de vandalismo y lo que se espera es que esto efectivamente prevenga que exista vandalismo y que se destruyan las jaulas entonces y finalmente entonces tenemos que entender que si es que llega a ocurrir un escape de salmones está demostrado por la ciencia que las primeras 24 horas son claves si nos ponemos a determinar quién es responsable no va a pasar nada nadie va a solucionar el problema entonces bajo esta legislación lo que ocurre es que es el titular el que se va a tener que ser responsable pero él posteriormente va a poder demandar a quien sea el efectivamente responsable entonces el titular del centro va a poder demandar por ejemplo a la embarcación que provocó el choque o al ladrón por ejemplo que se haya que se haya pillado pero esto es luego un proceso penal entonces en el mismo minuto quien tiene que ser responsable es el titular sin perjuicio de que posteriormente se puedan buscar los reales responsables la empresa pueda demandar a quien corresponda pero es necesario que se regule de esta forma porque si no como decíamos no se van a realizar las acciones para que se produzca una adecuada recaptura siguiente de accedida por favor ahora otra pregunta que se hacía ¿por qué se sanciona el escape de salmones independiente de que se haya dado cumplimiento con las condiciones de seguridad? pues bien en la siguiente diapositiva por favor tenemos que entender que cuando se produce un escape de salmones muchas veces las instalaciones quedan en el fondo marino en esta sesión ya se habló de todos los problemas de fiscalización que existen sobre la normativa de la ley general de pesca y ecocultura es muy difícil fiscalizar y imagínense lo que es fiscalizar en el fondo del mar eso es prácticamente imposible por eso por este motivo es que la verdad es que es prácticamente a través de un informe técnico es prácticamente imposible decir mira no se cumplían con las condiciones de seguridad es por esto que la ley en el fondo no distingue entre un caso y el otro un segundo motivo por el cual el proyecto de ley se contempla se regula de esta forma es porque en Tasmania en Australia que es un país con legislación y con características bastante similares a las de Chile se regula de esta forma es decir se sanciona a todo evento y el motivo es porque el salmón tanto en Australia como en Chile es una especie exótica y tiene la capacidad de provocar grandes impactos en el medio ambiente entonces por eso se toma la decisión de regular y de sancionar a todo evento y finalmente los titulares de cada concesión son los que conocen mejor qué es lo que tiene que haber en cada concesión y pueden aplicar tecnología de punta entonces lo que establece el reglamento es un mínimo pero después cada titular va a poder desarrollar mejor tecnología para que esto no ocurra por eso que en el fondo no es relevante si se cumplieron o no con las condiciones de seguridad sin perjuicio de que cada titular pueda demostrar situación de fuerza mayor o caso fórmido como lo señale previamente y ahora quisiéramos finalizar con un comentario queremos decir que básicamente esto es un proyecto que escuchó la sociedad civil que escuchó a la industria del salmón que escuchó principalmente a las comunidades a la pesca artesanal y nosotros creemos que si bien todo el mundo puede tener pequeñas observaciones en general el proyecto es transversalmente apoyado y prueba de esto es que el Senado aprobó de forma unánime el proyecto por esto respetuosamente nuestra solicitud a esta respetuosa honorable Cámara de Diputados y Diputadas es que este proyecto se apruebe y tengamos pronto una ley que regula los escapes y la transparencia muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias señora Javier Acalipto la segunda es la fundación Terram la señora Flavia Liberona está muteada no se escucha doña Flavia tiene que subir el volumen no ahí parece vamos a subir el volumen no se lo escucha me parece que tiene problemas de audio puede apagar el el video la cámara a lo mejor se activa mejor el audio se apaga la cámara ahora 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 hable sigue igual el problema señora Flavia para mientras que usted pueda resolver el tema de audio vamos a pasar con la otra organización consejo y se puede acercar mal al micrófono que tiene usted ahí se escucha mejor con este volumen puedo hacer la presentación no no se escucha muy muy bajo no no se la entendería nada es que el problema del computador de allá es de allá no no es para mientras usted resuelve ese tema técnico nosotros vamos a pasar con el siguiente invitado que son el consejo del salmón con la señora Joana Davinovich directora ejecutiva buenas tardes señora presidenta buenas tardes diputados y diputadas muchísimas gracias por recibirnos soy Joana Davinovich directora ejecutiva del consejo del salmón me acompaña Mónica Cortés directora de asuntos legales si me permite señora presidenta quería hacer un alcance sobre el tema previo de la sesión antes de partir con este proyecto y es porque se dijo en la sesión me parece que fue el diputado Brito que los eventos de marea roja están asociados a la salmónicultura y quería informar o dar información sobre eso que se hizo en bastantes estudios que podemos hacer llegar a la comisión en que hay eventos de marea roja ¿me escuchan? perdón sí, lo escuchamos perfecto, gracias en que hay eventos de marea roja que existen hace muchísimo tiempo y en lugares incluso donde no hay cultivo de salmón de hecho en un estudio por el que consultaron que está en la biblioteca del consejo nacional parte con un párrafo que dice lo siguiente en Chile en Chile el fenómeno de la marea roja tiene antiguos registros en aguas oceánicas y costeras desde el siglo XIX por ejemplo en 1827 se observaron decoloraciones del agua de mar frente a las costas de Valdí en 1835 Charles Darwin describió dos eventos de marea roja uno frente a Concepción y otro frente al Paraíso y así sigue pero básicamente lo que quería transmitir es que hay mucha información que podemos hacer llegar por supuesto a la comisión de eventos que no tienen ninguna relación con la salmonicultura y que son mucho más antiguos y si me permite en 10 segundos puedo mostrar un mapa de la oficina de gobierno de Estados Unidos sobre floraciones de algas donde muestra esta esta cómo ha ido avanzando ah, tengo inhabilitada perdón presidenta señora señora Joana tiene 10 minutos para poder disponer bueno terminando los 10 minutos yo la perfecto paso a la otra ya yo voy a si me permiten compartir pantalla por favor para poder exponer la la próximo luna y ahora ¿puedo compartir pantalla perdón? sí es que tengo inhabilitada la opción señora presidenta ya ahora sí ahora está habilitada puede compartir pantalla ahora señora Joana ahí está bueno ¿me escuchan bien? ¿se ve? se ve correctamente muchas gracias bueno primero presentar al consejo del salmón el consejo del salmón es una asociación gremial eh relativamente joven que lleva cerca de un año y medio que tiene la componen cinco empresas productoras de salmón cuyos ejes principales son la competitividad y la sustentabilidad y busca las buenas prácticas empresariales el consejo del salmón eh representa cerca del 51% de la producción de salmón de Chile eh no me permite avanzar ahí está perdón y para darles un poco de contexto sobre la salmonicultura eh considerando que hay muchos diputados nuevos eh comentarles que la salmonicultura lleva cerca de 40 años en Chile Chile es el segundo productor de salmón eh después de Noruega con 27% de la producción mundial y eso ha permitido a Chile al salmón ser el segundo producto de exportación después del cobre eh y esto es muy importante porque ha sido un motor de actividad especialmente en las regiones del sur eso ha permitido generar cerca de 70 mil empleos principalmente en la región de los lagos Aysén y Magallanes y solo para un botón de muestra eh miles de pymes proveedoras que entregan bienes y servicios emprendimiento por ejemplo asociados a la cadena logística proveedores de de redes de estructuras de alimentos laboratorios mantenimiento asesorías transporte y servicios varios solo para para dar un número eh las empresas proveedoras del consejo del salmón que es la mitad de la industria el año pasado fueron 7.500 empresas y bueno las empresas buscan crear valor en los territorios y con las comunidades y además aportan recursos a los gobiernos locales eh el año 2020 las empresas del consejo del salmón pagaron patentes impuestos por más de 20.000 millones de pesos y para transmitir en el fondo que acá hay una oportunidad para las regiones acuícolas y para Chile por las condiciones naturales privilegiadas que tienen esas regiones eh de de progresar de la mano de la acuicultura en conjunto con la acuicultura eh Chile exporta a principalmente a países como Europa Japón Brasil Rusia China entre otros que tienen estandes muy altos y muy exigentes y es una actividad muy regulada eh por su pesca ser la pesca el servicio de evaluación ambiental la SMA es donde se van monitoreando múltiples variables bueno también comentarles que el salmón es una proteína saludable y sustentable tiene menor huella de carbono eh diez veces menor huella de carbono por ejemplo que el vacuno menor huella de agua eh un séptimo que el vacuno un tercio preservo y múltiples beneficios en términos de sustentabilidad además de beneficios nutricionales es por esto que organismos internacionales como la FAO o el Blue Food Assessment o el Ocean Panel eh encuentran que la acuicultura debe cumplir un rol fundamental para contribuir con la alimentación sustentable de la población creciente al futuro ¿Cómo se encuentra Chile frente a los demás productores? Es una cosa que surgió en las discusiones previas eh y la verdad es que lo que hemos visto nosotros es que la salmonicultura tiene exigencias regulatorias y estándares muy similares a los otros productores de salmón como son Noruega Escocia o Canadá eh para darle algunas muestras eh la certificación ASC que es la certificación más prestigiosa que exigen los otros países en el mundo eh muestra por ejemplo que Chile tiene eh mayor nivel de toneladas certificadas por año que los otros productores eh el Monterrey Bay Aquarium muestra que el puntaje promedio en temas de sustentabilidad de Chile está al igual o mejor incluso que otros productores eh y si uno ve las exigencias regulatorias de cada país versus el estándar de la certificación ASC Chile no se encuentra muy alejado de esto se encuentran en condiciones muy parecidas eh ¿Qué sabemos sobre los escapes? La acudicultura como hemos dicho está expuesta a escapes frente al aumento de eventos climatológicos y al aumento de población de depredadores pero los eventos son las excepciones si uno mira los números de las últimas de la última década pese a que la producción ha aumentado los escapes se han mantenido en 0,2% de los peces sembrados es la verdad bien bajo y además ocurren en menos de 1% y medio por ciento de los centros por año además está decir que nadie quiere escapes por supuesto las empresas tampoco porque representan una importante pérdida para los productores y además del cuidado del medio ambiente pero ¿Qué sabemos sobre la evidencia de los escapes? Se ha dicho también en esta comisión lo dijo recién la exposición previa de Océana que buscan evidencia científica dice que la evidencia demuestra que los impactos son muy grandes y a mí me gustaría ver cuál es esa evidencia la verdad y si es que es posible compartirla porque de la evidencia que tenemos nosotros hemos visto que la principal especie que hay en producción en Chile que es el salmón atlántico es incapaz según distintos estudios de establecerse en poblaciones autosustentables en el Océano Pacífico porque no son capaces de alimentarse solos además el tema de y así se ha demostrado porque se ve en los distintos estudios que los salmones que se logran capturar que son pocos no tienen contenido estomacal eso significa que no están comiendo entonces no tienen cómo mantenerse en poblaciones altas y por supuesto eso implica que no habría hibridaje o hibridación como le llamaron porque no hay población silvestre como si ocurre por ejemplo en Norueva sobre el proyecto de ley en discusión bueno nos parece positivo el proyecto en general nos parece muy importante el enfoque preventivo que se le dio de aumentar la seguridad para evitar las rupturas y creemos que ese es el mejor camino en el fondo y en eso avanzó su pesca en un reglamento donde establece mejores certificaciones de seguridad para los distintos parámetros y eso va a permitir también cuidar que no hayan escapes que es lo que en primer lugar queremos buscar además establece la obligación de recaptura en caso de escape y es positivo que se permita el apoyo de los pescadores artesanales para ello nos parece importante también la ciencia porque vemos que hay poca evidencia científica y ahí creo que sería bien útil si pueden consultar a científicos que se han dedicado a los escapes en Chile para ver realmente cuál es la evidencia que hay pero creo que es importante que avancemos en eso para determinar con certeza si hay daño ambiental o no porque se dice que hay mucho daño y la verdad es que lo que hemos visto no está para nada claro eso sobre las sanciones que es un tema que nos parece que debe perfeccionarse en el proyecto las sanciones que están establecidas no guardan proporción con las conductas sancionadas y presupone responsabilidad del productor en nuestra en nuestra opinión presidenta y diputados la multa equivalente al valor de cosecha que se establece es bien alta es bien alta y se establece además en condiciones en que no hay escapes en condiciones en que si hay escapes además de haber perdido los peces sin tener responsabilidad porque haya sido originado por un tercero o por condiciones de la naturaleza entonces nosotros sugeriríamos si es posible que las sanciones se gradúen que tengan relación con el daño causado no se acumulen frente a otras sanciones y generen los incentivos para evitar los escapes que es lo que todos queremos evitar en términos de la responsabilidad objetiva que es un cambio importante que hace el proyecto lo que implica la responsabilidad objetiva es que supone que los titulares pese al escape puedan ser originados por un tercero o por un maremoto tenga responsabilidad el productor imagínense ustedes en un centro de cultivo donde cumplen toda la normativa ahí viene un maremoto se destruye todo el centro pierden los peces pierden el centro y además tienen que pagar una multa de amplia cuantía donde se establecen en la estructura jurídica chilena responsabilidades objetivas en temas como accidentes aéreos guerras civiles en la ley de navegación en derrames de hidrocarburos normalmente la regulación ambiental establece que debe haber una infracción en la norma ambiental para que haya culpa para que haya perdón responsabilidad y la responsabilidad objetiva no requiere culpa dolor negligencia incluso cumpliendo todo se sanciona para dar un botón de muestra sobre las multas que consideramos que son desproporcionadas a los eventos en el fondo la multa vigente en la ley orgánica de la superintendencia de los ambientes hasta 10.000 UTA por cada cargo eso es algo así como 6.600 millones de pesos la multa que se establece aquí en caso de un escape para un centro por ejemplo de un millón de pescados que es un centro de peces perdón que es un centro mediano grande pero es un centro no es extraño de encontrar digamos es una multa casi de tres veces eso es una multa de 28 millones de dólares para dar una comparación con lo que han sido las multas históricas de la superintendencia en medio ambiente se hizo la multa más alta es el caso de Lumina Copper por 16 cargos donde la multa es 14.000 multas de 5.000 UTAs de 6.000 UTAs pero acá se estaba hablando de más de 30.000 UTAs entonces son multas bien altas y además diciendo que no tienen responsabilidad naturalmente sobre los eventos en la mayoría de los casos el otro tema que queríamos transmitir que consideramos que podría mejorarse en el proyecto es en la posibilidad de la pesca accidental nosotros consideramos que permitir comercializar el salmón por pesca accidental disculpe señora Joana disculpe usted podría redondear porque ya va llegando a los 15 minutos ya por favor si gracias básicamente transmitir que permitir la comercialización del salmón por pesca accidental donde no se sabe todavía ni la definición de la pesca accidental ni el porcentaje a pescar puede generar incentivos a mayores delitos de blanquear actividades ilícitas hechas por bandas delictuales no tenemos ningún conflicto con la pesca artesanal pero entendemos que hay y vemos evidencia todo el tiempo de que hay bandas delictuales que se dedican a comercializar salmón ilegal y se perdió la trazabilidad incluso no existe realización legal del origen legal para concluir creemos que el salmón de cultivo permite proveer proteínas más saludables y sustentables en comparación con otras proteínas animales eso le da a Chile especialmente a las regiones del fondo una oportunidad para potenciar el desarrollo regional a través de toda la cadena productiva de la salmón y la actividad que se genera en las regiones acuícolas el proyecto aborda un tema relevante como los escapes a la que está expuesta la agricultura frente al aumento de eventos climatológicos y depredadores pero son la excepción y cada vez se está cuidando más de que sean así el proyecto tiene un enfoque preventivo lo que nos parece bien y se está aumentando la seguridad para evitar rupturas pero nos parece que hay que revisar las sanciones que deben ser proporcionales a la falta y en base a la responsabilidad en los eventos muchísimas gracias señora presidenta y honorarios diputados gracias señora joana volvemos entonces con la señora flavia liberona de fundación terram buenas tardes me escuchan ahí sí ya había un problema técnico voy a prender la cámara para que sea todo mejor y les pido mil disculpas muy buenas tardes presidenta y subsecretario diputado y diputados si me permiten compartir pantalla por favor muchas gracias ahí estamos a pantalla completa muchas gracias por la invitación y señalarles bueno que fundación terram es una ONG chilena estamos cumpliendo 25 años terram se creó el año 1997 y nuestro trabajo se orienta a generar análisis crítico y propuestas de política pública en temas ambientales trabajamos distintas temáticas ambientales y en el tema de salmón y cultura nuestros primeros documentos datan más o menos del año 2000 2001 ustedes pueden ver ahí algunos de los últimos documentos que hemos generado este documento conservando cultivando al igual que los otros se los podemos hacer llegar establece digamos un documento que se centra en generar un marco revisar el marco normativo para la salmón y cultura en áreas protegidas y el último documento que dimos a conocer la semana pasada que tiene que ver con un análisis de cuánto ha recibido la empresa salmonera no austral por ley navarino que también se los haremos llegar acá este cuadro muestra está tomado también de un documento que elaboramos en Fundación Terram el año 2021 y que muestra los eventos de escape por región de los ríos los lagos Aysén y Magallanes que en un periodo entre el 2010 y el 2020 se contabilizaron un total de 73 escapes esta es información pública que nosotros obtuvimos de Cernapesca esta misma información en número de individuos escapados para el periodo 2010-2020 nos habla de que por lo menos están registrados para para la salmón y cultura casi 5 millones de peces escapados esto es lo que han reportado las empresas digamos y de estos solo se han recapturado casi 700 mil ya esto nos parece que es una información relevante porque no es menor el número de individuos de peces que se están que están escapar se han escapado en este periodo de años pero también sabemos que esta es una cifra bastante engañosa porque no todos los escapes se reportan ni tampoco y también existen lo que se llama los escapes por goteo es decir que cuando hay una pequeña rotura en una malla los peces se escapan que no es lo mismo que cuando hay un evento climático y se rompen las mallas o cuando hay lobos que las destruyen o eventos cuando hay robos etcétera subestimada y por lo tanto a nosotros nos parece relevante ir mejorando la información al respecto que la autoridad pueda mejorarla y además que esta pueda estar disponible según Niklicek que en un paper establece que los los escapes anuales de salmón y o podrían llegar hasta 1,1 millón 1,28 millones de individuos lo que podrían además al ser especies carnívoras estar consumiendo invertebrados y peces nativos hay que recordar digamos que los salmones son todas especies exóticas carnívoras traídas desde el hemisferio norte y por lo tanto en ese sentido no son cultivos no son especies propias de la región y lo cual ya en sí mismo genera impacto luego algunos de los impactos ambientales reportados por escapes masivos es la disminución de peces nativos fundamentalmente en los ríos sabemos que como yo les decía al ser carnívoros gran parte de la pérdida de 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 peces nativos en los ríos se atribuye a la existencia de salmón estos antes que existieran los cultivos digamos fueron sembrados en ríos de chile y hoy día también abundan en muchos de ellos y el tema de los escapes no viene más que a contribuir a esto y también el hecho digamos que depreden especies nativas locales también pelásticas o bentonistas también es interesante digamos que uno de los aspectos de de impactos ambientales y sanitarios asociados a los escapes es la introducción de nuevas enfermedades y la propagación de patógenos y por lo tanto eso significa un riesgo para las poblaciones nativas tanto de peces como de invertebrados y eso puede traducirse en enfermedades virales o bacterianas o parasitarias que son propias de los salmones cultivados sin lugar a dudas digamos en la existencia de salmónidos y también se incrementa con los escapes genera un aumento en los nutrientes y compuestos contaminantes en el agua y en la columna de agua lo que genera alteraciones digamos de las comunidades bentónicas y altera todo el ciclo digamos natural que había en esos ecosistemas producto de eso sabemos que la contribución que hace la carga orgánica que genera la industria salmonera en los ecosistemas de la Patagonia chilena está relacionado también no es la causa única pero contribuye directamente digamos a la intensidad por así decirlo de los florecimientos algales nocivos de los cuales se hablaba al comienzo de la sesión esto es solo una foto digamos de 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 para mostrar digamos que fue lo carnívoro que pueden ser los salmones al al esta es una foto de un contenido estomacal donde se encuentran anchovetas en un salmón del atlántico eh siguiente también existe preocupación y así lo relata el informe eh de derechos humanos un informe especial que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos el año dos mil veintiuno donde eh eh se se relata digamos eh la preocupación que existe en las comunidades locales eh eh por eh la salmonicultura y como esto ha afectado sus actividades tradicionales eh yendo al proyecto de ley eh a nosotros nos parece que este proyecto de ley cumple cuatro objetivos uno regulariza el proceso de recaptura de peces eh llevado por la industria salmonera junto al sector de la pesca artesanal hoy día esto está eh bastante más informal y en el en el actual texto esto se regulariza eh se establecen medidas eh eh preventivas para evitar eventos de escape masivo de salmonios como eh las condiciones de seguridad de la infraestructura que están bien asociadas a los eventos climáticos que a veces ocurren en la Patagonia chilena eh eh nos parece muy importante que este proyecto eh avanza en mayores estándares de transparencia activa respecto al funcionamiento de la industria salmonera esto quiere decir eh que se tengan que poner en línea la siembra las cosechas el uso de químicos eh antiparasitarios antibióticos etcétera digamos por centro de cultivo nos parece que eh podría ser un un enorme avance y modifica el régimen sancionatorio de eventos de escape entonces eh como ya les decía eh esto eh el el deber general de mantener condiciones de seguridad en modulos de cultivo y fondeo apropiadas a las características geográficas y oceanográficas eh del del eh del sitio es un aspecto positivo también la consagración legal de recaptura ya al margen de la presunción del daño ambiental del artículo ciento dieciocho cuartes actualmente eh es una eh consagración reclamentaria y participación de armadores eh artesanales de la recaptura eh tal vez para desde el punto de vista de Fundación Ferran el deber de transparencia activa sobre biomasa, cosecha, antibiótico, antiparasitario, utilizado, mortalidad, desagregado por empresas y centros de cultivo para nosotros eh es el núcleo o o tal vez lo más atractivo de este proyecto ya que tenemos una larga historia de eh impulsar la transparencia eh de información pero también conocemos de la dificultad que hay cuando uno la solicita y la recibe para poder procesarla de forma adecuada. Y el deber eh del responsable del escape de financiar un monitoreo de los impactos derivados del mismo dentro de un área geográfica determinado por el plazo eh de los años nos parece un tema que es interesante pero eh que de alguna manera eh tiene que ser eh eh mejor eh eh mejor eh como conceptualizado en materia de fiscalización eh por parte del Estado. Eh los aspectos que nos preocupan desde eh eh de este proyecto de ley eh uno es la presunción de daño ambiental. Sabemos que la presunción de daño ambiental tal como hoy día está formulada no ha funcionado pero eh nos parece que eh creemos que es importante probablemente en otra regulación no en esta para que esta pueda avanzar eh eh fortalecer eh efectivamente la la presunción de daño ambiental y los mecanismos de reparación ambiental que hoy día son tan necesarios. Eh sin lugar a duda un tema recurrente en cualquier eh moción parlamentaria y también en muchos proyectos de ley del ejecutivo es en una dotación presupuestaria. Nos sabemos que al ser es una moción no 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 cuenta con un presupuesto para la implementación de esta ley una vez eh eh aprobada sin embargo creemos que es muy importante y ahí hacemos un un llamado a la nueva autoridad que en la nueva eh discusión de la ley de presupuesto se pueda dotar eh eh a este proyecto de ley una vez aprobado de eh eh presupuesto por lo menos para hacer operativas las medidas de eh transparencia, información y fiscalización eh en el se establecen. Eh eh buscar garantizar de forma permanente eh 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 presupuesto para realizar información científica eh investigación, perdón, científica e independiente nos parece que es súper relevante en relación a la industria salmonera hoy día eh la información eh eh yo diría que no está digamos eh igualmente validada por todos los actores y en ese sentido necesitamos eh establecer procesos distintos eh y un tema que eh desde Fundación Terran hemos levantado yo diría hace más de diez años eh la industria salmonera o los centros de cultivo de salmonio eh en el mar son evaluados vía declaración de impacto ambiental y esto hace digamos que cada centro eh sea evaluado ambientalmente luego a veces son ampliados eh uno sin participación ciudadana pero además todo lo que tiene eh eh que ver con las contingencias es algo que nos queda bien abordado en las declaraciones de impacto ambiental y por lo tanto nosotros creemos eh eh y esto va más allá de esta regulación eh que eh todos los proyectos eh eh de concepciones salmoneras deberían ser evaluados eh vía estudio de impacto ambiental eh para poder así efectivamente eh medir eh su impacto y no como es hoy día que tenemos una cantidad eh enorme de declaraciones de impacto ambiental que son de difícil fiscalización y y y y además eh no no abordan toda la problemática las declaraciones de impacto ambiental que está generando la industria salmonera en las regiones eh de la Patagonia. Muchas gracias. Gracias señora Flavia Liberona. Ahora dejamos a la sesión gremial de pescadores artesanales eh don Juan García Saldivia. ¿Está? Hable. Ahí está. Hola. Buenas tardes. Hola, hola. Don Juan García tiene diez minutos para exponer. Señora presidenta, muchas gracias. Eh honorables diputados, buenas tardes a todos, muchas gracias. Eh sí, estos diez minutos, señora presidenta, también yo quiero hacer la introducción de este tema, pero también quiero dejar, aquí nosotros estamos todos directorios de la GD Versal, de la décima región de Los Lagos, también me permitiría si me dieran la oportunidad de poder compartir estos diez minutos con mis compañeros de la comuna de Guarayhue, que están aquí presentes también, para cuanto a todos poder hacer la presentación. primero que nada, eh, quiero agradecer también, eh, lo que pasó hace unos días atrás cuando se votó la ley Super Sol, y la urgencia que se le dio al votar esta ley, porque de verdad, eh, era una necesidad. Eh, si nosotros hubiésemos esperado más que este famoso artículo, y haber dilatado este artículo que venía en la ley, quizás hubiésemos estado eh, esperando que falleciera alguien más en el mar, chocado por una embarcación mayor, y eso no era la idea, la idea era votar esto rápidamente, porque aquí se estaba hablando de las vidas humanas en el mar, por eso les doy las gracias a los que votaron con urgencia esta ley que hoy día ya está para trámite final. Primero que nada, también, eh, el tema de los salmones escapados es todo un tema, para nosotros es todo un tema, hemos escuchado todas las intervenciones que han habido acá, y créanme que que nosotros lo que va, lo que más, eh, vemos acá, es que de repente se hace una criminalización del del sector pesquero artesanal de este tema, en tanto, es un tema que nosotros no pedimos ni pusimos ahí, hay salmones escapados que los pescadores lo están capturando, y están siendo procesados por esto, por eso que yo quiero dejar después, en un ratito, a la gente de Gualegué, que ha sido la que más, en este momento, ha se ha visto afectada por estos temas, porque los cafés masivos generalmente van a parar, y ha sucedido en ese, en ese, en ese lugar. Uno como dirigente recoge todas las inquietudes había y por haber, y la hace suya. Nosotros, eh, hace un tiempo atrás, llevamos a su secretario de pesca, eh, que era, en este caso, eh, me acuerdo, eh, Galilea, señor Galilea, cuando era su secretario, nosotros lo llevamos a pescar, porque tampoco creían que lo que nosotros le estábamos diciendo, y lo llevamos a ir a la espinela afuera en el estado de Rolcabí, y lo que sacamos fueron puros salmones, ¿entiendes? Entonces, nosotros le decíamos, y nosotros tenemos que escondernos, esconder estos pescados en, en, en cualquier lugar, porque si los pillan, y nos fiscalizan, ahora que por ejemplo, diría, hay una, una, una gran fiscalización, si los pillan con los, con los salmones, y nos vamos a acreditar el origen, por lo tanto, van a ser procesados los pescadores, y eso no es lo que se busca, ¿entiendes? Porque alguien, como les digo, tiene que responsabilizarse de estas cosas, y aquí los pescadores no tienen ninguna responsabilidad de que los salmones estén ahí. Entonces, esto quería dejar claro. Eh, quiero también que esta pesquería, abrir los registros de esta pesquería para que los pescadores puedan, una vez por todas, poder, poder, este, capturar en forma legal. Yo quería partir con este tema porque me parecía muy relevante cuando se está hablando de un tema tan delicado como la captura de salmones escapados. Eh, quiero dejar, señor presidente, como yo le dije, yo quería abrir con estos temas, pero quiero dejar a, a la comuna de, a la señora Gladys, que es, eh, es pescadora artesanal de la comuna de Buenayguel. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Eh, como bien me presentaba acá mi presidente de la G, mi nombre es Gladys Alvarado, soy de la comuna de Buenayguel, soy mujer de pesca, pero a la vez también soy dirigente de varias organizaciones. ¿Por qué don Juan, él presentaba esto? Porque a nosotros nos pasó hace un tiempo atrás un tema muy relevante con el tema del salmón escapado y que nuestra gente capturó y nosotros lo venimos a, lo veníamos a vender a Puerto Montt, en donde mi esposo y un amigo lo traían y fueron fiscalizados y le decomisaron sus productos, pero ellos fueron tomados detenidos como milenadrones. Aparte de eso, ellos fueron procesados y tenían que venir a firmar a Puerto Montt, o a la tenencia más cercana, como que se le hubieran robado a otras especies. Y aparte de eso, ellos estuvieron con arraigo nacional. Como viles criminales, entonces, no solo en mi caso, hay muchos casos de muchas personas que le ha sucedido como pesca artesanal y mirando la cara como gente trabajadora, no como ladrones. Sin embargo, no podemos decir por los robos de salmones que han ido aconteciendo durante estos tiempos, de que no todo el mundo son santas palomas, y que no hayan involucrado a otras personas, pero nosotros, eso es nuestro caso especial que nos sucedió. Entonces, esas son las cosas que nosotros le tenemos que hacer, ver a ustedes como comisión de pesca, que tengan conciencia cuando tengamos que votar, y promulgar una ley. Eso, muchas gracias. Señora presidenta, quiero dejar también mis minutos que me quedan, a don José Alvarado, que es también dirigente de una federación importante de la comuna de Guanayuay. Muy buenas tardes, un saludo a todos ustedes. Miren, en la presentación, nuestro, este también en el proceso, se lo envío para allá, para que ustedes lo tengan todos, lo puedan ver, los tratamientos de las que. El caso nuestro, bueno, nosotros todos sabemos que lo que ha pasado, Diego, en el Salmón, y en el caso de Guanayuay, estamos hablando del último caso de Plumar, donde había, hubieron dieciocho centros, dieciséis centros, un día todavía permanece un envío. Creemos que la pesca tercera ha sido un gran aleado para, para la industria de Salmón, porque hemos sido nosotros, ¿cierto? Es que hemos hecho el trabajo de la recaptura, y no con nuestras naves grandes, sino con, no somos naves grandes, somos naves pequeñas, pero, porque no se pesca con redes, pero más por tierra, y nosotros hemos trabajado para, porque sabemos el daño ambiental que está hecho, lo mismo pasó en el sector de Caicura. Entonces, y para nosotros es fundamental, ¿cierto? Quizás a veces terminar con la ambigüedad existente, sobre la captura de salmones, excavado, autorizado, y declarado la captura accidental. Nosotros queremos que esto debiera, ¿cierto? Ser aprobado, y no tenga miedo el sector salmonero ahí, y por los casos, porque bueno, hay dos fenómenos. Uno, que nosotros, yo mi embarazo ayer, andaba trabajándose en la rocavisa con salmón, un salmón, una especie. Claro, uno tiene que esconderlo porque no la podemos declarar. Pero también vamos a tener otro tema de que, y todos sabemos, de que también nos dejo haciendo ahí la ONG, que también hay escapes pequeños de las salmoneras que no son recortados. Esto puede ser por el tema de lobo marino, lo digo porque nosotros somos del sector de contados, estamos muy cerca de las salmoneras, y siempre la gente, por costumbre, siempre deja su red en la noche. Y siempre, siempre, cuando hay escapos, escapos chicos, siempre aparecen ocho, diez piezas. Igual la gente tiene que andarlo vendiendo de forma ilegal. Entonces, buenísimo que esto se dé y que se pruebe. Entendemos que el tema no es fácil. Nosotros esto lo hemos venido peleando hace tiempo, especialmente en el Senado, con el senador Quintero, que nos ayudó bastante en esto, y se le agradece por todo el trabajo que hizo. Pero esto es lo que queremos comentar hoy día acá. También se establece, dice, sanciones de no siembro o retiro, en el caso de no cumplimiento de condiciones de seguridad. En el caso de que se establecen exigencias en materia de seguridad de las instalaciones y cultivos de fondeo, en el caso de Plumar, la investigación fue porque al final faltaba atención. Faltaba atención y eso fue la causa de que se hundieran hoy día dieciséis centros que todavía están acá. Ustedes, en el senador Aloncabín, nosotros tenemos hoy día otro gran problema porque todo ese sector donde se fue el hundimiento hoy día está todo encerrado con bollas y era una zona de pesca. Hoy día nosotros no podemos ir a trabajar ahí. De hecho, algunos pues en nuestro día, por tema de viento temporal, las arañas lo arrastraron y fuimos a caer justamente donde están sus bollas, y la gente ha perdido todo su material. Entonces vamos a tener que conversar con la empresa que se haga responsable porque este es un problema que también no puede ser que ellos todavía tengan su centro ahí hundido. Estamos hablando de una profundidad de más de doscientos veinte metros más o menos de profundidad. Este es un tema que también se debiera regular. No debería haber un centro de cultivo a esa profundidad. Antiguamente todos los centros de cultivo no tenían más de sesenta, ochenta, máximo ciento veinte metros de profundidad, pero hoy día las interesa cambiaron algunas y se fue una parte más honda. Disculpe, disculpe, le puedo hacer una un alcance. Mire, nosotros tenemos que estar cinco minutos para las cinco en sala porque tenemos que votar. Usted podría rodendear un poquito el la idea que tienen para así nosotros poder llegar a cumplir este otro deber que tenemos. La idea es que se apruebe el proyecto, ¿cierto? Y para hablar un poquito, se ratifica, ¿cierto? El delito de robo, el centro cultivo o rotura de red y se celebrará la recepción de salmones de origen legal. Mayor publicidad en el uso de antibióticos y antiparesitarios. Al término de clara, ciclo de productivo, un tema que igual nos interesa mucho a la respuesta personal, el tema de los antibióticos. Siempre creemos que se expande información de eso. Se sancionará la liberación intencional de salmones. También la pesca transalícica, también estamos de acuerdo con lo que se está trabajando y la sanción, la no captura de una multa equivalente al valor de cosecha de los no capturados. Como yo recién mencioné, nosotros enviamos este documento, todo el documento, porque es largo, se lo enviamos para allá para que si no, tenemos para buen rato, porque lo que pasa es que hoy día nosotros somos de una parte de la región y viajamos a Puerto Montt, estamos aquí en Puerto Montt y son horas de viaje y estamos medio preocupados porque nos ha pasado que de repente hemos ido al Congreso a hacer presentaciones y llegamos y dicen, mire, nos tenemos tiempo y vénganos para otra vuelta. Así que, bueno, que no hayan escuchado un ratito, pero no lo tenemos. La deputación de la izquierda no está en el documento que le envió la abogada por allá. No, si hasta ahí llegamos. Se lo hace para el mandado. Muchas gracias. Ya. El acuerdo de que la comisión en el próximo lunes se va a pronunciar con la aprobación o rechazo del cambio introductivo, por favor. Exacto. Sí, la idea es que esto se apruebe y no pase, admite nuevamente, porque si no ahí van a... ¿Así se acuerda entonces? ¿Así se acuerda? ¿Así se acuerda? La próxima... Después de escuchar al último invitado que tendríamos, que es la multisindical de trabajadores de industria, salmón y ramas afines. Después de ello, nos pronunciamos. Ya. Después de ello, nos pronunciamos. Ya. Muchas gracias a la asociación, a la gremial artesanal. Estamos pidiendo el trabajo de la sesión ordinaria, los días lunes de quince a diecisiete horas. Permanente. Ya, entonces, ya, habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, se levanta. Recording stopped. Buenas tardes, Brito. Muy bien.